El que levanta la mano Mi gente quiere bailar, mi gente quiere cosar Mi gente no quiere, quiere domar la cabeza Mi gente no quiere, quiere domar la cabeza ¡Que levanta la mano que te quiera salvar! Bueno, ¿qué es esto? Una pura acrobacia, ¿y tú qué? ¡Buenas noches, público! ¡Qué largo se me está haciendo este programa! Oye, pero Cata, ¿tú qué pasa? Que también haces acrobacias aéreas. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, no sé. ¿Pero qué te gusta más? ¿Poner un aprietos al personal ahí preguntando o bailar aquí? No, no cosa. ¿Ha costado mucho hacer lo que yo ya he hecho en otras ocasiones, pero que hoy no quiero? Sí, sí. ¿Sí? ¿Es difícil? ¿Qué tal baila Cata? Bien. ¿Qué vais a decir vosotros? ¿Qué vais a decir? Ten cuidado, ten con tus cosquillas. Bueno, un aplauso para este cuerpo de baile que es insuperable, hombre. Bueno, Cata, luego te veo. Venga, cuerpo de baile a vuestra guarida. Dándote siempre la gracia por la atención que nos prestan cada viernes, que es una maravilla. Estamos encantados con nuestro dato y nuestro trabajo, cómo se ve ese apoyo por parte de ustedes. He de decirles que hasta cierto punto lo tienen fácil. Hay días que ver este programa es lo más fácil que pueden hacer. Pero hoy es uno de ellos porque, atención, ella está aquí. Yo les voy a dar así unos pequeños datos. Yo, eso ella no lo sabe, soñaba con cruzarme con ella en algún pasillo de algún canal de televisión. Porque es tan adorable, es tan buena gente, tan estupenda profesional. Ella no lo sabe, pero yo le he pedido varias veces matrimonio a mujeres que se parecían a ella. Porque no me quedaba otra opción. Escribe, presenta, actúa, dirige, a lo que ella quiera. Y les voy a decir una cosa que no se lo puedo decir a ella antes. ¿Cómo es posible que pasado el tiempo sea aún más bella que cuando yo la conocí? Núria Roca. No, 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 tú, 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 tú. Es la verdad, por favor, es la verdad. En todo su esplendor, ahí está Núria Roca. Chantron y ven, ya. Señor de mi vida. Pero, ¿cómo es que no me pediste matrimonio en su momento? Porque me daba corte, me daba corte, pero estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, pues veremos cómo se presenta la noche. Eh, público, público, que pasa esta pareja. Es otro nivel. Bueno, pues bienvenida, estamos encantadas de tenerte aquí. Por favor. Porque público, les voy a decir, desde que yo la conozco ahora, en serio, en las fallas, en Valencia, en lo que sea, es que es absolutamente encantadora, es que ustedes la ven, es lo más simpático y natural que hay. Bueno, tengo también a quien parecerme cuando me junto con Juan, que no puede ser de otra forma que ser simpática y adorable. Bueno, pues escúchame. Te voy a presentar a un tipo que se llama Sergio. Sergio. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Te puedo dar dos besos? Y verás, mira. ¿Qué hace Sergio? Pues mira, Sergio se sienta aquí y ahora nos va a estar observando, a ver cómo tus rasgos principales ir haciéndose una idea. Él se va a fijar cómo vas vestida, te tiene que dibujar tal y como vienes vestida. ¡Guau! Y va a sacar de ti en el dibujo tu personalidad, en los ojos, en la nariz, en la boca. Tiene que ser Nuria Roca, pero un poquito caricatura, pero muy respetuosa. ¡Qué bien! Y luego, si él está contento con su trabajo, te lo da. Y si no, si no le gusta su trabajo, te lo cobra. O sea que... Vale, vamos a medias. Está bien, ¿eh? Está bien. ¿Qué te parece nuestra modelo de hoy? Guapa. Guapa, bien. ¿Y es difícil o fácil de pintar? Entre medias. Entre medias. ¿Qué crees que...? Mira qué boca tiene. Mira la boca. Es un escándalo. ¿Qué va a tener más fuerza en el dibujo? ¿Necesitas que pose de alguna forma o no? ¿El qué? ¿Los ojos? ¿Los ojos? ¿Te han llegado más los ojos? Sí, a mí también. Sergio, vamos a irnos ya para allá. Vete tomando tus notas, tus apuntes, que luego te vamos a ver. Porque ahí ya tenemos, para empezar, a los dos hermanos. Ahí están Juárez y Ángel. Y Nazaret. Paquito. Solea. Marcos. Roberto. Y Martina. Pasa usted, toma asiento. Bueno, pues, Nuria, ya están con la mano levantada y ya quieren preguntar. A ver, comenzamos con Roberto. Qué bien. Nuria, tú estás estupenda. ¿Cuántos años llevas tú cumpliendo 25? ¿Cómo, cómo? ¿Que cuántos años llevas cumpliendo 25? Ay, 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 ay. Pues, llevo cumpliendo 25, pues, casi 25, ¿eh? Público, esta señora es madre de familia, que tiene tres hijos. Sí, señor. Ahora mismo, ahora mismo flota una nube de odio ahí. Lo estoy notando, ¿eh? Qué rabia les da. Nazaret. ¿Tú de chica quieres ser presentadora? Pues, sinceramente, no. No, porque tampoco tenía ninguna referencia en casa, ni conocía a nadie que trabajara en los medios. Y yo lo que me dedicaba es a lo que se dedican todos los niños. ¿Pero qué querías ser de mayor? Cuando te decían, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo siempre decía pintora y escritora. Qué nivel, ¿eh? Siempre decía lo mismo. Y, bueno, pues, mira, algo he conseguido. Algo he conseguido. El 50% de lo que te he propuesto. Algo he conseguido. Mira, mira, estamos viendo imágenes de Nuria Roca en una juventud dorada. ¡Ay, qué chica! Ahí está en la puerta de su chalé, ¿lo habéis visto? Ahí está con su paraguas. Mira, esa es la primera vez que salí de España. Qué bueno. ¿Dónde era? Mira, en Londres. A Londres fui cuando era pequeña. Ahí está Nuria con vuestra edad. Ahí ya estaba preadolescente, claro. Mírala, qué guapa. ¡Solea! Nuria, ¿tú a quién te pareces más? ¿A tu padre o a tu madre? Pues mira, me parezco físicamente a mi madre, de cara me parezco a mi madre y de carácter a mi padre. Entonces es una mezcla un tanto raruna. Pero bien, bien. Estamos viendo físicamente a tu madre. Esta foto... Ah, mira, a ver. Qué buena. Ahí está mi madre y mi padre. Además, esto es hace poquito. Sí, sí. Pues están estupendos, ¿no? Sí, están bien. Están bien los dos. Qué bueno, les mandamos un beso. Sí, un besito a mis papis. Ellos son los culpables de que esta mujer esté aquí hoy, ¿no? Alfredo y N se llaman. Un beso para los dos. ¿Por qué dices que te hubiese gustado ser como tu madre porque ella era... Y yo lo entiendo por la parte de la personalidad que era rara. ¿Qué es esto de tener una madre rara? A ver. Es que eso me encanta, a ver. Yo siempre he dicho que mi madre era rara para el contexto del momento. Para aquellas madres, ¿no? Claro, porque mi madre no era la típica madre que cocinaba, mi madre trabajaba, mi madre estaba separada de mi padre, pero como veis, se llevan de maravilla. Como mejor te llevas. Entonces, bueno, pues no era lo habitual. Entonces, mi madre era rara porque de repente nos íbamos a una manifestación, ¿sabes? Todas estas cosas que se hacían en aquella época de la transición, pues todo aquello lo viví yo con mi madre. Una madre no muy al uso, no muy aquella. No, no, no. A ver, Marcos. Nuria, ¿te gustaría presentar un programa de niños? Pues mira, las veces que he trabajado con niños me lo he pasado muy bien, muy, muy bien. Se dice en la profesión que con niños y con animales tienes que tener cuidado. Porque es duro trabajar con vosotros, pero es muy satisfactorio y muy gratificante. De verdad, sí, sí que lo haría, claro. A ver, aquí, Juan, adelante. Nuria, ¿tú por qué siempre estás tan sonriente? ¿Por qué te acuerdas de algún chiste? Mira, creo... Es que eres de risa muy fácil. Muy fácil. Además, se me contagia enseguida. Qué maravilla, de verdad. De todas formas, yo creo que te cuesta lo mismo sonreír que no hacerlo. No, totalmente. Cuesta más a veces no hacerlo. Claro, entonces, oye, vamos a poner una sonrisa en la vida, a ser optimistas, a pasarlo bien, a disfrutar. Y cuando no hay más remedio que estar enfadado o tener un traspiés o lo que sea, pues se tiene y ya está y se afronta. Pero a mí me gusta sonreír porque creo que es, de alguna forma, también mostrarle respeto a los que tienes a tu alrededor. Qué maravilla, por favor, es que esta es la realidad, yo he hecho esto. Vas a acabar pidiéndome que nos casemos, ¿eh? No, es que estoy deseando que acabe el programa, te lo digo, deseando a pedírtelo formalmente. Nuria, mi padre siempre dice que mañana se va a poner a dieta. ¿Podrías darle algún consejo? Ay, que no espere a mañana. Que se ponga hoy a dieta, porque siempre decimos lo mismo, mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo, chico, empieza hoy y mañana te lo saltas. Pero tú eres constante, tú has hecho alguna dieta. Yo he hecho un montón de dietas, algunas veces. ¿Y cuál es la que más resultado te da? ¿En qué consiste? ¿En no comer? Pues mira, la que más resultado me ha dado ha sido cuando he utilizado alimentos naturales, es decir, de la huerta y poco cocinados o prefabricados. ¿Plancha? Exacto, prefabricados. Me da aburridos toda la plancha. Y sinceramente, cuando yo me pongo el plato y me como la mitad, porque yo soy de las que se come todo el plato. O sea, la dieta es no comer. Comer menos, menos, ya está. Un clásico. Pero me han dicho que eres adicta al queso. Pero completamente. Mira, a mí, mira, me tienes que conquistar con queso y un vinito. Ah, mira, pues mira, me gustan estas pistas. A ver, Martina. Gloria, ¿a ti por qué te gusta venir a Andalucía? Pues porque siempre tengo buenos recuerdos. Aquí me pasan cosas muy bonitas. Me lo he pasado muy bien cuando he descubierto la feria, cuando he ido a Los Toros, cuando me he reunido con amigos que han hecho todos el viaje para venir aquí y pasar una noche, pues eso, tomando unos pinchos y un vinito y demás. Y siempre me lo paso muy bien. O sea que repito siempre que puedo. Roberto. Mi tita está soltera. Tú le puedes buscar un novio. Un momento, un momento. Pero vamos a ver, ¿por qué crees que Nuria le puede buscar un novio a tu tía soltera? Vamos a ver, Guarimedio. Ella no es aparejadora. Porque busco una pareja. No es emparejadora. Es arquitecta técnica. Tienes tu título, ¿no? Tengo mi título, sí, 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 con mi proyecto, final de carrera presentado y todo, ¿eh? Que ahora se lleva mucho eso de presentar cosas falsas. No, no, no. El tuyo consta. El mío consta. Es más, cuando salió todo este revuelo y esta polémica, la persona que estaba, cuando yo lo presenté, me mandó las fotos. Y yo digo, oye, qué bien, qué atento, ¿no? Para que no pase el miedo. Bueno, te das maña, si tú tienes, me imagino, no sé si para una titulación de ese tipo te pueden exigir que hagas prácticas. Sí. Se te da bien la paleta, el cemento, los ladrillos. Yo soy mañosa, ¿eh? Y además me gusta, sí, a mí todas las cosas me gustan. Pues lo vamos a comprobar, por favor, que entre la mesa. Bien. Observa que tienes aquí lo necesario para construir una pared. Por favor. Con material cementante, que sería mermelada. Sí, sí, sí. Material cementante por detrás. Por detrás. Gracias. Bien, con lo cual, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque competimos en uno contra el otro. ¿Tenemos que hacer una pared? Sí. Venga. Y comenzamos ya. Espera. Mira, el programa es mío y toda la gente en Uria. Me encanta. Pero tienes que echarle material cementante. Es que estoy poniendo algunos trozos a hueso. A ver. ¡Ay, que se me cae! ¡Ay, que se me ha caído! Terrible, terrible. A ver, a ver. A ver. Venga, otra capa. Pero hay que echarle materia. Voy bien, voy bien. Venga, venga. Para. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Oye, ¿los hemos puesto todos? Oye. Están bien colocaditos. Los míos están un poco más rectos. No, no, a ver un momento. Veamos de, por favor, la cámara debería recoger la caca de pared que ha hecho Nuria Roca. Un desastre. Absolutamente poco sostenible. Veamos qué ocurre si hay un terremoto. No me van a contratar, Juan. No me van a contratar. A ver cuál se cae antes, la estoy moviendo en la mesa. Oye, pues mira cómo ha quedado. O no, lo tuyo. Te has puesto ahí una buena cimentación. Claro. Muy bien, gracias. Oye, pero hemos acabado con todos. Con todos. Y tenían buena pinta, ¿eh? Bueno, me han dado una gana de meterle un bocado. Bueno, ¿quién es el siguiente? A ver, Marcos. Nuria, dice mi madre que tus libros son para mayores de 18 años. ¿Cuándo vas a hacer uno que yo pueda leer? Cuando vas a hacer cuentos infantiles. Infantiles, ¿verdad? O juveniles. Pues me parece más difícil hacer un cuento y una historia para niños que para adultos. Yo creo que en el fondo es más fácil, porque vosotros tenéis mucha sensibilidad y hay que tener y estar pendiente de demasiadas cosas. Pero bueno, es cuestión de proponérselo. Oye, que son cinco libros los que llevas ya publicados. Sí, sí. Sí, señor. Pero estoy en sequía, Juan. ¿Por qué? Y eso es algo que me hierve en la tripa. Pues porque llevo ya cuatro años sin escribir, porque yo misma me voy poniendo excusas y... Pero, a ver, ¿sin escribir o sin publicar? No, sin publicar más cinco. Cinco creo que son. Pero es verdad que sin escribir. O sea, sé lo que quiero hacer, sé lo que quiero contar y lo voy como posponiendo. Entonces, no sé... Qué rabia eso. Sí, mucha rabia. Tendré que ir a un diván. Sí, sí, totalmente. Tienes que ir a someterte a algún tipo de tratamiento. Bueno. Si tuvieras que quedarte con una faceta, imagínate que vas a un sitio que te dan a elegir, te ponen todas las casillas. ¿Con qué te quedarías? No sé. Si tú dices, pues la publicidad, yo sé que me imagino que no, la presentación de programas, que los has hecho de todos los colores, la escritura... Pues mira, si... La radio... Si es tal cual ha sucedido, es decir, con los mismos equipos, los mismos proyectos y demás, en el proyecto donde yo me he sentido más yo y donde me he podido desarrollar plenamente, ha sido en la radio. Qué bueno. Y realmente... Es que madrugabas. Me levantaba a las tres y cuarto de la mañana. A ver, ¿puedes decir otra vez? Tres y cuarto de la mañana durante cuatro años. Había días que yo me iba a dormir antes que mis hijos. Claro. Qué maravilla eso, ¿eh? ¿Y es cierto que has llegado a echarte la siesta y tan da la extremoción? Casi. Porque te echabas siesta, ¿no? Porque yo me he echado siestas de tres horas y media. Claro, estaba muerta, estaba reventada. Sí, sí. Señor, llévame pronto. No he dormido en mi vida. ¿Y cómo te levantabas? Pues yo me levanto... Me levantaba mareada. Claro. Sabía dónde estabas, si era de noche, de día, si tenía que comer, cenar. Y luego por la noche, si tú duermes tres horas y media de siesta, ¿puedes volver a dormir? Sí. Un aplauso, hombre. Ya me da igual todo lo demás. Bien, bien. Yo creo que el cuerpo se habitúa. Pero sí, sí. A mí me ingresan, os lo digo de verdad. ¿Tres horas y media de siesta? Madre mía. El consultorio. El consultorio de Cata. ¿Alguna pregunta? Queridos amigos y amigas, bienvenidas a mi programa, el consultorio de Cata, la que da soluciones para no meter la pata. Hoy tenemos una invitada de las que quedan pocas. Adelante, Nuria Roca. Es la primera vez que hacemos este ticlado. Hola, Cata. Muy bien. Bueno, pues. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Bienvenida a mi programa, el consultorio de Cata, la que te da soluciones para no meter la pata. Pues estoy encantada de estar en tu programa y en tu consultorio. Bueno, hoy tienes que dar consejos, pero antes de dar paso a las llamadas en directo, vamos a recibir a un experto en redes sociales. Adelante, Juan y medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy el experto en redes sociales, que es la primera vez que las veo. Bueno, pues atención. El primero nos lo envía Atacaito. Y nos dice, hola, Cata. Hace tres días que no duermo y hace dos días que no como. ¿Qué tengo? Está claro. Atacaito tiene sueño y hambre. Perfecto. Sí, claro, es verdad. Vale, pues el segundo lo firma Arroba Don Nadie y nos dice, Cata, necesito que me ayudes. Tengo los dientes muy amarillos. ¿Qué me recomiendas? Para los dientes amarillos, corbata marrón, corbata marrón. La corbata marrón va muy bien con los dientes amarillos, sí, eso es verdad. Y el tercero lo manda Ansiarrota y nos dice, Cata, llevo a dieta 15 días, pero por las noches la ansiedad me puede y como algo de pan, algo de chacina y algo de dulces. Entonces, ¿crees que habré perdido algo? ¡Has perdido 15 días! Claro. 15 días, galleta. Vente, vente. Bueno, pues hasta aquí, Cata, te puedo hablar de los mensajes que he seleccionado dentro de las redes sociales. Si te parece bien, damos paso a las llamadas en directo. Pues que entre a la primera llamada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Paquito. Te dejo con Nuria, Paquito. Hola. Hola, Nuria. Hola. Mira, que a mi padre le huelen los pies a queso roquefón. Y hemos probado todas las formas de quitárselo y no se le quita. ¿Qué puedo hacer? Pues oye, mucha higiene y que se los lave cada dos polvos. Polvos de talco también. Claro, polvos de talco. Hay algunos sprays que vienen muy bien, se echan en las zapatillas. Tienen aliento. Utilizar siempre calcetines, que hay gente que ahora tiene la manía de no utilizar calcetines. Sí, cosa que no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Muy bien. Pues eso. Pues a Paquito le hemos contestado. Tenemos, está ya preparada doña Cata la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Nazaret. Nazaret, te escucho, Nuria. ¿Quién le quieres consultar? Es que tengo un gato. Y tú sabes que los gatos tienen siete vidas. Es que yo ya he perdido la cuenta de cuántos porrosos ha dado mi gato. ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan? Un gato tiene siete vidas. Se ha pegado tantos porrazos que ella quiere saber cuántas vidas le quedan. A ver, Nazaret, ¿qué te digo yo? Porque, claro, has contado los porrazos que se ha dado. O sea, son más de siete. Uh, los porrazos que se ha pegado son terribles. ¿Para matarse? ¿Para matarse, no? Pero se ha salvado. O sea, que alguna de las vidas ha gastado ya. Está en la última. Pues yo de ti lo que haría es cuidarle mucho, mimarle mucho, para que no tenga un porrazo más, no vaya a ser el último. Sí, que sea el último. Muy bien. Sí, me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo, doña Cata. Me parece muy bien. Pero no hay, de momento no damos paso a más llamadas, doña Cata. Gracias, Juan. Nuria, ha sido un placer tenerte en mi programa, El Consultorio de Cata, la que te da soluciones para no meter la pata. ¡Hasta el próximo día! Adiós. El consultorio. El consultorio de Cata. Y seguimos nosotros en la entrevista. Adiós. ¿Alguna pregunta? Cuidado, Sergio, que está tirando. Ay, 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 ay. Uy, uy. Artista, por favor. Con cuidado. Hola, Nazaret. Bueno, tomo este asiento ahí. Ay, qué bien estás aquí. A ver, Ángel. Nuria, ¿a ti te da coraje que te llamen señora? Pues mira, ya me he acostumbrado, ¿eh? Pero, bueno, es que soy una señora. A mí sí me da coraje, público. No me importa, a ti sí, ¿no? A mí que me llamen señora me da coraje. A mí cuando me dicen señor también. La verdad es que es muy molesto. Yo digo, ¿con qué ojos me mira esta criatura? Martina. Nuria, ¿es verdad que en tu casa hay más fotos de crema que de conserva? La verdad. La verdad, 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 verdad. Sí, no te puedes ni imaginar la cantidad de cremas, de potingues, de sueros, lo pruebo todo, un desastre, un desastre, tengo que hacer limpieza, ¿eh? ¿Y cómo sabes qué es lo que te sienta tan bien si lo pruebas todo? Lo pruebo todo, de verdad, ¿eh? Por eso te digo. Pues yo tengo la teoría de que es bueno ir cambiando. Qué guapo. Oye, cuidado que esto es verdad, que hay gente que le es muy fiel a un producto y se tira toda la vida, tú la ves cada vez peor, pero ella no abandona. Yo cambio, exacto. Y tú dices, has probado. Claro, es que sería interesante. Paquito. Nuria, si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué cambiaría? Pues mira, soy muy impaciente y eso a veces no es bueno, ¿sabes? Quiero las cosas ya, deprisa, corriendo y no, a veces hay que tomarse tu tiempo, descansar y oye, y las cosas vienen cuando vienen. ¿Físicamente te cambiarías algo? Físicamente, pues me encantaría. Venga, provoca el llanto y el crujir de dientes entre el público, por favor. Hazlo, humilla un poco más a la persona. No, a mí me encantaría que la comida no engordara. ¿Verdad? ¿A que sí? Seríamos todas súper felices. Es verdad. Es más, estaría bien que engordara todo lo verde y la panceta y todo esto que no engordara. Que no engordara. Es que tiene toda la razón. ¿Por qué no engorda lo que no sabe a nada? El mundo al revés. El día menos pensado, entonces, te vemos, porque esa foto que estás ahí con... Ay, mira, sí. El día menos pensado, que menos pere, me pongo el pelo morado. Me gustaría, pero he sido siempre un poco caguica a la hora de atreverme a hacer cosas en el pelo. Como que el pelo me ha dado siempre mucha seguridad. Y no quieres jugar con eso. Claro, nunca me he atrevido a cortármelo mucho, a... El día menos pensado, te vemos con el pelo morado. Pues, pues vendré aquí y te lo... Pues el día menos pensado... Vamos a ponérnoslo bien. Porque ya va a ser la pasión de China Blue. Ahí está. A ver, Paquito, ¿te gusta? Oye, tienes que verte. ¿Así? Ay, 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 ay. ¿Te gusta? Por favor, que te vea el público. Piénsatelo, ¿eh? Oye, pues luego lo veré, luego lo veré. Luego lo veré. A ver, eres una mujer que está muy metida en el tema de las redes sociales, cosa que yo te admiro, porque yo no sé... Bueno, no sé quién admira quién en esto, ¿eh? Porque... Yo no tengo nada, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de esto. Pues eres un valiente. ¿Sí? Sí, sí, porque además yo creo que las redes están muy bien, pero tienen un... es un arma de doble filo. Entonces, eh... ¿Pero te resulta útil para tu...? Para el trabajo está bien. Es una comunicación directa con la gente que te sigue. Yo creo que ahí, como no hay intermediarios, por lo menos si la llevas tú, creo que... ¿Tú la llevas de verdad tú? Sí, yo lo hago yo y a veces lo hago mal, a veces lo hago bien, pero me parece que es muy útil para estar en contacto. Pero de la misma forma, las redes creo que no todo lo que han traído es positivo, sino todo lo contrario. Yo creo que como sociedad nos han empobrecido bastante. Estoy de acuerdo contigo. Soleá. Nuria, ¿a ti te han dado alguna vez un palo? ¿Un palo? ¡Uh! A mí me han dado un montón de palos. ¡Uh! Decepciones. Yo he tenido un montón de decepciones. Sí. Pero es verdad que se me olvidan. ¡Qué maravilla! Es que es adorable. Pero sí es adorable. Cuidado, ¿qué pasa? Pues yo te voy a dar uno. ¿Tú le vas a dar un palo? ¡Ah! ¡Un palo selfie! ¡Ah! ¡Mira! Pues no tengo. Porque es una auténtica maestra de la autopoto. ¡Mira qué guapa! No, vamos a ponernos todos. ¿Quieres que haces una foto? Venga, por favor. ¿No? No tengo palos selfie, Juan. O sea, que voy a aprender con ellos. Sí, pues yo tampoco... A ver, mira, claro que me gusta, me encanta, chicos. A ver, mira, vamos a ponernos, mira, Juan, así. Vamos a acercarnos todos así. A ver, a ver, cuidado, estamos todos. Ahí, ahí. Oye, qué buena. ¡Muy bien! ¡Qué guay, chicos! ¡Viva, Robert! ¡Qué bien! ¡Oye! Te lo doy. La tienes que colgar en tu Instagram igual que nosotros... Por favor, me estoy deseando que me la paséis para colgarla. Juan. Nuria, ¿tú tienes novio? ¡Ay, tengo novio! ¡Tengo novio! Desde hace... Desde hace... ¡Uf! La tira. La tira de años. ¿No habías nacido, Juan? Marido. ¿Y Ángel? Marido. Si solo tenemos seis añitos y medio. Fíjate. Tengo novio y marido. Trabajáis juntos, escribís juntos, vivís juntos. En los que no os ponéis muy de acuerdo en el tema este de las redes sociales... Y de la manera en la que él ve la fotografía y cómo la ves tú. Ahí ya te digo que no. Ahí tenemos unas discusiones tremendas porque con todo lo que me cuesta a mí poner una foto bonita... Él luego va y pone la de verdad. ¡Qué canalla! Y entonces me arruina mi Instagram. No sé si tenemos posibilidad. Mira, ahí estamos viendo imágenes... Y ahí llega él y lo destruye todo. Exacto, se burla, se burla, se burla y no es justo, no es justo. Ahí está ella poniéndose... Porque yo le pongo cien mil filtros, me hago la interesante, me pongo la mechita ahí por delante... Tú pones... Y tú te puedes creer. Esto es una porquería. No, no, no me gusta nada. Claro, tú pones un desayuno precioso. No me gusta nada. Mira qué bien, qué guapa. Hay que quererle porque si no... Mira, mira. Sí, sí. Nuria, hablando precisamente de la fotografía, tú sabes que los niños están creciendo en una época en la digital en la que todo el mundo hace fotos. Sí. Y no era como antiguamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando comprabas tu carrete que tenía 36 fotos y las revelabas? Y lo revelabas. Te tomaban, te pedían el DNI y todo para hacer borras fotos. O sea, ahora lo piensas y te quedas muerto. Y luego te decían, a ver, estamos a lunes, pásate el viernes, a ver si... Y tú decías... Si están. Y tú decías, están esta semana. Imagínate, no podríamos vivir. Y el público te las enseñaban y decías, esta está borrosa, ¿la puedo dejar? ¿Se acuerdan de eso? Peleando la foto borrosa. ¡Qué ternura, qué ternura! Y ahora, increíble, ahora borras, quitas... Terrible. Mira, te voy a contar una cosa. ¿Sabes lo que me pasó viniendo a Sevilla un día en el AVE? ¿Qué pasó? En una mesa de cuatro había una señora con un niño. Y el niño en la ventana hizo así, para ampliar un árbol. En la ventana me quedé. Dije, ostras, hemos perdido la batalla. Bueno, pues este mundo de la fotografía de hoy nunca fue así. Hasta hace no mucho, era un poquito como contábamos. Y hoy quiero que todo el mundo esté pendiente, porque vamos a pasar un momento terriblemente agradable, porque nos vamos al mundo de la fotografía en nuestro viaje al pasado. Vente por acá, Nuria, que te voy a presentar. Bueno, Eugenio Griñán, buenas noches, bienvenido. Le presento a Nuria Roca. Hola, ¿qué tal? Ay, guapísima. Qué maravilla. Me alegro mucho. Igualmente, de coincidir con usted. A ver, miramos hacia allá, Eugenio, porque antes de comenzar a hablar de todos los artefactos que ha traído aquí, tú, Nuria, en primer plano, usted pertenece a una estirpe de fotógrafos. ¿Cuántos fotógrafos ha habido en su familia? Bueno, yo soy ahora mismo la tercera generación. Mi abuelo ya era fotógrafo, mi padre también, mi madre, mi hermano, mis primos. Pero, ¿sabes usar las cámaras más antiguas? Yo sí. Por ejemplo, esas quizás sean de las más antiguas. No, estas cámaras son las que utilizaban los fotógrafos antiguos. Quiero decir, Eugenio, perdona, es que es muy práctico para llevarlo de viaje, la verdad. Sí, sí, bueno. Para ir y hacerte una foto. Lo que sí está claro es que es una maravilla. Con manivela y todo. Esto es del 1900. Vale, pertenece a la colección. ¿Cuántas cámaras tienes? Bueno, pues cámaras, mira, por ejemplo. Esto es una pequeña muestra. Sí, una pequeña muestra. Maravilla, ¿eh? Fíjate, yo tengo, por ejemplo, una Hasselblad, ya sabes. O la Hasselblad de negativo 6x6. 6x6. Oye, qué gusto estás tú, ¿eh, Juan? Estamos hablando ya de una cosa ya de muchísima calidad, ¿entiendes? Igualmente te enseñaré otra de las máquinas que también es de lo más, son las Leica. Las Leica con ese teleobjetivo, que eso es muy raro de encontrar. Sí, bueno, esto es un objetivo de 90. Claro. Yo me he traído esto porque... Esto es lo ideal para retrato, ¿no? Esto es lo ideal para retrato. Los negativos públicos, ¿se acuerdan de los negativos? Madre mía. Que todo el mundo te pedía que, por favor, los cogieras así para no dejar la huella, ¿verdad? Qué pasada. Siempre tenemos que utilizar guantes cuando encasulamos. Teníamos también la que hacía las fotos instantáneamente. Esta es la Polaroid. Que tenía un cartucho. La primera foto se veía el dedo porque todo el mundo decía, ¿esto cómo funciona? Y se veía la cara. No, pero... Hasta que no salió la primera la gente no se situaba. Luego están las Reflex, que son... Bueno, que tengo esta mítica. Esta es la Reflex, esta Nikon. Uy, una Nikon. Mira, ¿qué cuerpo tiene esto? Esto es alemán también. Esto es... Qué barbaridad. Esta es japonesa, ¿no? Estas son las famosas con tarés. Ahora ocurre una cosa, público. La gente revelaba en su casa. Sí. ¿Cómo se revelaría una fotografía, un negativo que tú tienes? Sí. Bueno, yo en principio... Esto no la he visto ya nunca. He cogido en los espirales. ¿Luz roja? Sí, hombre. Por supuesto, pensamos que estos siempre se hacen en oscuro. Entonces yo cogía... Vamos a poner luz roja. Ya tenemos luz roja, ¿vale? Si tenía que... Voy a coger una película aquí. Ah, cojo una película. Una buena. Eso. Esa misma. No, esto no. Entonces cortábamos para... Y se sacaba del chasis. Mira, esto... Lo sacaba la máquina, ¿no? Tenía yo que preparar. Esto es un tanque para revelar. Vale, vale, vale. Entonces yo siempre tenía bastante trabajo de estos de blanque y negro. Entonces en un tanque de estos metíamos uno o dos. Y eso tiene un tiempo. Si te pasa de ese tiempo, la foto es más clara. Sí, sí, más de ocho. Esto tiene que estar a 21 grados. Y la atmósfera donde estemos metidos, y siempre normalmente era un cuarto pequeñito, tendría que ser como mínimo un 20 grados. Es un trabajo artesanal, ¿eh? No podías meterte en un sitio que fuera ni muy caliente, ni muy frío, ¿no? Entonces con 21 grados, que es lo que yo tenía que coger para que esto me saliera perfecto y pudiera hacer el trabajo bien, pues yo tenía que... O sea, que tú estabas manejando con las pinzas, las cubetas y mirando el termómetro, ¿no? No. ¿Agoviado? No. Que hace calor, que hace frío. No, no. El termómetro lo hacía de antes, hombre. Yo tenía ya... Vale, vale, vale. Que me estoy poniendo nervioso. No. Vale, los niños tienen preguntas, Eugenio o Solea. Vale. Eugenio, ¿cuánto costaban antes la fotografía? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¿Cuánto costaban las fotografías? ¿Cuánto costaba? Sí, por ejemplo, bueno, un carrete, revelar un carrete que cobraban hace años, muchos años, porque ahora ya esto es impensable. Bueno, ahora no sé cómo... Por ejemplo, ¿qué te pagaban por hacer la foto de una boda? Bueno, te lo puedo explicar, porque yo hice una boda, la primera boda que hice ya fue con 16, 17 años. Me acuerdo que fue sobre unas 50 pesetas, o lo que ocurre. ¿50 pesetas el fotógrafo de boda? Sí, sí. Madre mía. Bueno, pero hombre, estamos hablando, estamos hablando, ya ves, ya tenéis los años que hay. A ver, Roberto. Eugenio, ¿tú le has hecho fotos a algún famoso? ¿A qué famosos has hecho fotos? Puedo empezar por Francine Atra, por Jules Brignett, puedo empezar por John Lennon. ¿John Lennon? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí, claro, de verdad. ¿Dónde hiciste fotos a John Lennon? Pues mira, John Lennon le hice, por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga. ¿Y guardas los negativos? Sí, sí, claro, por eso presumo de eso, porque los tengo yo. Con Alain Delon. Alain Delon, qué guapo, por favor. En un... Hice una película como de guerra, y yo hice la fotografía. A ver, porque tenemos más gente preguntando. Martina. Eugenio, ¿cuándo empecé a hacer colección a cámaras de fotos? Hace 45 o 50 años. ¿Cuántas tienes, Eugenio? Tiene más de 500. En mi museo tengo de 500 a 600 expuestas. Y después tengo un almacén, pues que... Que habrá otro tanto. A saber lo que hay ahí, ¿no? Pues Eugenio, te tenemos que dar las gracias. No, a mí no. Porque les has enseñado a los niños cómo era la fotografía, entonces. Me he agradecido porque estaba loco por conocerte. Y a Nuria, pues ya le... Bueno, ya, esto ha sido ya... Esto ha sido la guinda, era al revés, ¿eh? Para mí es una... Pues un verdadero placer, Eugenio. Yo estaba muy nervioso, pero ha sido, de verdad... Encantado. Gracias, Eugenio. Nuria. Venga, chicos, a nuestro sitio, que seguimos. Acompáñenme, por favor. Por favor. Qué cosas, ¿eh? Cómo era la fotografía. Oye, Sergio, cuando paso por aquí... Bien, bien. Sergio lo tapa. Es que luego la sorpresa es tremenda. Ahora es increíble cómo era, ¿eh? Lo artesano que da todo. ¿Estáis hoy? Qué fuertes. Bueno, después de ese viaje al pasado, a la fotografía concretamente, seguimos y lo hacemos con Nazaret. Nuria, ¿tú tienes hijos? Tengo tres. ¿Qué edades tienen y nombres? A ver si te acuerdas. Pues mira, Juan tiene 16, que es el mayor, Pau tiene 12, que es el mediano, y Olivia acaba de cumplir 8. O sea, que los tengo repartiditos. Pero mirad qué guapos son, por favor. Ay, mira, esa es Olivia de chiquitina. Sí, sí, mira, ahí estamos todos. De verdad. Sí, sí. ¿A tu niño le haces paella o eres más de pedir a domicilio? ¿Por qué hacéis esa pregunta? ¿Qué impresión te ha causado Nuria Roca? ¿Crees que no es capaz de cocinar? Aunque no lo parezca, me gusta mucho la cocina, ¿eh? Mucho, mucho. Y hago un arrocito al horno. Paella no, porque aún no he aprendido a hacerla y fíjate que... Bueno, normal, siendo valenciana. Claro. Pero, oye, el arrocito al horno me sale. Pero es que le tengo mucho respeto a la paella y creo que no me va a salir bien y por eso no lo intento. No, por eso. Fíjate. Sí, pero me va a poner. ¿Creéis que sabéis hacer paella vosotros? Sí. ¿Sí? ¿Y sabéis hacer arroz al horno? No. Pues entonces, no pongáis tan chulita porque ella sí sabe. Es verdad, está invitada y ahí dándole un poquito de respeto. Bueno, a ver, Roberto. ¿Qué prefieres? ¿Jugar guacu guacu o bailar guaca guaca? Mira, bailar, bailo fatal. Pero fatal, fatal. Con lo cual, yo creo que ni el guaca guaca. O sea que... Y el guacu guacu, pues claro, era un programa maravilloso. Bueno, verás, es que ellos te ponen en esta situación porque... ¿Por qué? A ver. Verás lo que ocurre. No vas a tener que decidir porque nosotros nos hubiese gustado hoy contar con animales porque ya sabes que los animales hacen un poco lo que da la gana pero nuestros niños también son bastante imprevisibles. Entonces hemos pensado ¿y si le mostramos a Nuria algunos momentos del programa en los cuales los niños hacen algo que no te vamos a decir qué es pero sí te vamos a dar tres opciones y tú decidirás pues yo creo que lo que sucede a continuación es la A, la B o la C. Ay, vale. Qué divertido. Si aciertas más que fallas te libras de bailar el guaca guaca. Si fallas, te lo aclaro, si fallas bailas el guaca guaca y si aciertas bailas el guaca guaca. También, ¿no? O sea que no me libro. Tú hoy bailas el guaca guaca pero vamos allá con la primera prueba. Por favor, ponte pie ahí junto a la tril. Venga. A ver. ¡Ay! Que se me cae. Bueno, atención porque Mónica Naranjo le pregunta a Samuel si sabe hacer pipí solo. ¿Qué hacemos, Samuel? ¿Cuántos añitos tenemos? Tres. ¿Tres añitos, mi amor? ¿No llevas ya los dodotis? No. Mi amor, ¿ya hace pipí solo? Qué grande. Bien. Tres posibilidades. A ver. ¿Samuel sale corriendo de plató para ir al baño? B. ¿Samuel intenta hacer pipí allí mismo? C. ¿Samuel le enseña el pañal a Mónica Naranjo? No Mónica Naranjo al niño. No, ¿no? Mónica no le enseña su pañal. No querría que te equivocaras aquí. Yo creo que va a ser esta última. ¿La última? Sí. ¿Crees que Samuel le enseña a Mónica Naranjo su pañal? Sí. Comprobémoslo. A ver. ¿Hace pipí solo? Qué grande. ¿Cómo solo? Lo hace maravillosamente. Haz pipí aquí que te veamos, Samuel. No, 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 quieto. Es una broma, es una broma, Samuel. Samuel iba a hacer pipí. Pero iba directo. Sin ningún problema. ¿Qué pasa? Atenta a la pantalla para la segunda... Qué obediente. Para la segunda pregunta. ¿Qué escándalo? Hay cierto que hay en el coche. ¿Y qué escándalo? Sí, tú. Que nos vamos a disfrutar de lo que no hay. Loli, monta a hacer más. En serio, siéntate ahí en el coche. Ten cuidado y mi alma. Pero más que no me... Ahí. Bien. A, Manolo le da un accidentado paseo por el plato. ¿Ah, sí? B, Manolo saca otro cochecito y hacen una carrera. C, Manolo y Loli juegan a chocarse hasta que uno acaba en el suelo. Yo creo, conociendo un poquito a Manolo, que van a chocarse y van a acabar por los suelos. Vamos a verlo. Mira. Se van a matar, esto. Cuidado. Pero estáis locos. Lo voy a matar, lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Voy a matar aquí. Tengo que matar. Lo voy a matar aquí. Qué locura. Y ahora sí que tienes que prestar atención al vídeo. Atenta al vídeo. Guillermo, ¿tú sabes resolver estos cubos de Rubik? ¿Cómo crees que va a resolver Guillermo el cubo de Rubik? Tienes tres opciones. Lo resuelve con los ojos cerrados. Lo resuelve en tan solo cuatro segundos. Lo resuelve con los pies. Que de las tres opciones, ¿cuál crees? Uy, me encantaría que lo resolviera con los pies. ¿Por cuál te decides? Con los pies. ¿Con los pies? Sí. ¿Comprobarlo? Empezamos cuando digas. Tres, dos, uno, ya. Cuatro. Una, dos y tres. Ya está listo. Sí, ya te ha visto. Sí, yo creo que te sobra tiempo. Yo es que no sabría ni cómo. Bueno, esto, claro, se tarda más porque no tienes la misma destreza que con los dedos de la mano, pero ya van apareciendo. Ahí está, tres caras. Ahí está. Ahí está. ¡Qué maravilla! A ver, público, ha tenido de los tres dos fallos y un acierto. No, no. Me está engañando, así no vamos bien. Ha tenido dos aciertos y un fallo. Claro. ¿El público se puede poner en pie, por favor? Vale, era para saberlo, sentaros. a bailar. Chicos, abajo, tenemos que bailar el guaca guaca con ella. va. ¿Cómo se baila el guaca guaca? A ver, enseñar. ¿Por qué esto se aplica? Vale. ¿Qué bien la fecha, por favor? ¿Qué bien la fecha, por favor? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Juan. Buenas noches, público Fabio. Buenas noches. Ya está, ya está, ya está, Juan. No me de más abrazos. Ya está, ya está, Juan. Ya está, Juan. Ya está, Juan. Que eres una gaviota en la orilla de la playa, Juan. No me de más abrazos. Tienes que venir, tienes que venir todos los programas. ¿Cómo que, Manolo? Sentarte, sentarte. Que no te saltes a algún programa. Pero ¿qué, Manolo? Pero ahora viene bien muy bien. Uy, ¿cómo viene Manolo hoy? Hombre, elegante. No, guapo no, viene mejor que otro día, guapo. Pero ¿qué, qué, qué, Manolo? ¿Qué es esto de Manolo? Vamos a hablar con propiedad, una pequeña propiedad. ¿Cuál es el desafío de hoy, Manolo? ¿Qué Manolo ni qué Manolo? De Magic Monster. El rey de la magia, el monstruo de la magia, Juan. Vamos a hablar con propiedad, que yo llevo ya mucho tiempo aquí, Juan. Dame, dame el sobre Magic Monster. Aquí tiene, aquí tiene, Juan. Venga, anda. Te va a quedar, te va a quedar con las patas corgando hoy. Patita corgando. Lee, lee. The Magic Monster. Atención, el desafío que se le puso la semana pasada. Decía así, tienes una semana para preparar un show de magia espectacular. Esto es. Y te quedas así. A que lo que has preparado entonces es un numerazo. Pero un numerazo no, Juan. Lo siguiente. Te puede morir. Cuando yo he empezado a ensayar en mi casa, en un recinto que tengo yo, y yo he empezado con los dedos. Mira, una velocidad de los dedos. Yo digo, se me van a salir, voy a parar, ¿no? Digo, porque digo, se me van a salir de las manos, ¿no? Pero una velocidad, Juan, que yo digo, bueno, más rápido que un coneo de campo. Un numerazo. Te voy a hacer hoy, aquí, en directo, en vivo, un número de manipulación, Juan. No me digas, no me digas. ¿Y en una semana te ha dado tiempo a coger esa destreza? Seis días me han sobrado, Juan. Seis días. De la velocidad que coge los dedos. Y una vez, digo yo, se me han salido los dedos, se me han salido. Y era que había cerrado las manos y no me había dado cuenta, Juan. Digo yo, se me han salido los dedos. De la velocidad que llevaba esto, Juan. Te voy a decir una cosa. Mira, tú, si yo estaba metido en el papel, ¿tú en quién te crees que se inspiró L.K. Rowling? ¿Eh? ¿La de Harry Potter? J.R. Rowling. ¿En quién te crees tú? Pero la que hizo toda la saga de Harry Potter. ¿En quién? En mí. En mí, sí. Pero cuando me vio con los dedos así, me llamó y le dijo que quiere Canía y dice... ¿Pero tienes confianza con ella? Hombre, yo le digo Canía a ella siempre. Ah, vale. Uno le dice la Rowling, otro le dice la... Que ella venía mucho de la Armadena. Era hasta allí todos los días en mi casa. Vale, vale, vale. Entonces yo le dije Canía. Digo, digo, me dice, ¿qué quiere? Y dice que le voy a poner el nombre... Dice, dice, le voy a poner el nombre a la película y le voy a poner Lord Manuel Potter. Y le digo, no, déjate. ¿Y lo hace eso? No, Manuel. ¿Y no lo hizo? No. No lo hizo. Pero quería que trabajaras con ella. Ella me quiere hacer ahora protagonista de las secuelas de las películas de Harry Potter para llamarle a Manuel Potter. Y entonces me da 30.000 euros y la gasolina aparte. Y yo le digo que no, que me he quedado aquí contigo, Juan. Fíjate tú. Es mala suerte. Pierde 30.000 euros toda la semana. Pero no te lo tenía que decir porque yo sé que tú con eso te emocionas y me va a empezar a llorar. Juan, dame un abrazo, de verdad. Juan, dame un abrazo. No te emociones, Juan. No me estoy emocionando. No te emociones, Juan. No te emociones, dice. No te emociones, Juan. No te emociones, Juan. No te tienes el rollo. Está llorando, está llorando. Manolo, que déjese la cháchara y el número que tengas que hacer hazlo ya que va a estar de él. Ahora mismo, ya lo empezamos. Venga, tírale. Señoras y señores, con todos ustedes, The Magic Monster. Venga, va. En Menuda Noche seguimos buscando niños divertidos. ¡Digüeña! Me voy a convertir en... ¡Tarán! Sorprendentes. ¡Es verdad! Espontáneos. ¡Cállate! Alegres. ¡Eres graciosa! En definitiva, te estamos buscando a ti. ¡Sí, te lo prometo! Para participar en nuestras pruebas de selección, solo tienes que llamar al 955-25-2500. ¡Lámanos! Te estamos esperando. ¡Poninero, te quiero conocer pronto! ¡Un beso! Volvemos en seis minutos. Aquí tenemos esto, Juan. Vamos a empezar manipulación. Manipulación de cartas. Te recuerdo que los dedos se me iban de las manos. A ver si esto lo haces tú igual. No es difícil. ¿Qué? Esto es manipulación de cartas. Esto, para cortar luego, esto hay que saberlo hacer. Increíble. ¡Qué bien le sale! Increíble. No lo hace todo el mundo. Esto es debido a la manipulación de cartas. Vale, vale. Sigue, sigue. Oye, no se te cae ni una. Aunque lo hagas mil veces, no se cae, Juan. No se cae nunca. Y mira, mira, mira que lo... Vale, vale. Venga. Lo ha salvado, lo ha salvado. Vale, ponlo. Espera tú las cartas. Fíjate tú lo que hago. Fíjate tú lo que hago, Juan, con las cartas. Es que no veo los dedos. No, no lo veo. Toma. Una vara mágica. Me da miedo esto. Sí, mírala, ve. A ver si va a tener algo. Es decir, tú es que estés... Toma acá. No, no. La vara mágica. La vara mágica, yo voy a hacer que vuele por el plató. Esta mano la voy a coger aquí, porque esta mano es la que hace la fuerza. Para la muñeca. Para que no se mueva. La vara mágica, voladora. Ahora, Juan, dos vasos, uno y otro. Dos vasos, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer con uno y más. O sea, que tú eres capaz de quitarte ya de los dos uno. Los dos. Uno. Impresionante. Fíjate ahí, ¿vale? Estoy un poco nervioso. Pero no importa, Juan. El vaso. Increíble. Es increíble, ¿eh? Pero además con una mano nada más. Un aplauso es increíble. Ahí. Mira el vaso. Ahí va. Mira. Ahí lo tienes. Pero tú es que lo has roto. Este vaso está... No, ¿y el tuyo? Bueno, Juan, tú es que no me ha quedado ponerle... Tú es que no me ha quedado ponerle palito a la rueda, Juan. ¿Tú de verdad quieres ver un número de magia? Pero por favor. Vale, pues estate muy atento porque hoy nos visita una de las magas con más talento, pero desde luego la de más renombre internacional. Es amiga de la casa. Ha venido en muchas ocasiones estudiando y trabajando en el extranjero y con decenas de premios fantásticos. Ella es Inés, la maga. Adelante, Inés. ¡Hola! ¡Choca! ¡Choca! ¡Miedo me da! ¡Miedo me da! ¡Hola, Juan! Inés, bienvenida. Gracias por acompañarnos. En menuda. Aquí tienes a Nuria, ahí tienes a Manolo. Lo siento. Te recuerdo que ella fue alumna mía. Sí. Pero en la autoescuela. Te recuerdo que fue alumna mía. Exactamente. ¡Qué morro! Pero bueno, la planta la tiene, la actitud la tiene. Tienes que ensayar un poco más, pero bueno, vas bien, por eso en camino. Pero vamos a decir que ella está haciendo un tipo de magia muy difícil que se llama magia de cerca, que la hace en recintos para 20 personas, 25 personas, de manera que no hay escapatoria posible. Claro, para que se pueda sentir, para que se pueda vivir, para que no haya ni trampa ni cartón como la que voy a hacer aquí. Bien. Después del ridículo tan espantoso que ha hecho Manolo, tenemos la posibilidad de verte actuar. Mira, venid por aquí conmigo, ¿me acompañáis? Sí, claro. Martina, ¿te vienes tú también por aquí conmigo? Yo. ¿Te quieres venir tú también, Roberto? No, no, Roberto, vamos a organizarnos. Vale, tú lo tienes aquí contigo, así de cerquita. Porque antes de haceros magia, a mí me gustaría contaros cómo empecé yo a hacer magia. ¿Sabéis cómo yo empecé a hacer magia? ¿Cómo? Pues mira, yo era pequeñita, más o menos como vosotros, y un día llegó mi madre a mi casa. Yo tengo tres hermanos y los tres son... Tu madre iba mucho por tu casa. Sí, mucho, mucho. Todavía no le he puesto ninguna falta. Y yo tengo tres hermanos y los tres son chicos. Y vino un día y nos preguntó si queríamos hacer un curso de magia y a mis hermanos, a ninguno de ellos le interesó, solo me interesó a mí. Y mi madre nunca tuvo en cuenta que la magia era una cosa para chicos. Y gracias a la educación que me dio mi madre, hoy estoy aquí para compartir esta magia con todos, todos vosotros. ¿Vale? Y esta es la historia de cuatro monedillas y una esponja. A ver, ¿quién me va a ayudar? Aquí tengo las cuatro moneditas y aquí tengo la esponja. Coge la esponjita por aquí y me vais a ayudar a contar. Mira, tú ponte para aquí para que se vea bien. Roberto, mira. Roberto, una monedita, dos moneditas, tres moneditas y cuatro moneditas y una esponja. Y vamos a limpiar las moneditas con la esponja. Ahí están las cuatro moneditas. Simplemente las tengo que frotar así un poquito y fijaros, una, dos, tres. Le doy un toquecillo mágico y mira, nada. Sujeta la esponja, estrujala. Mira a ver si hay algo dentro de la esponja. No hay nada. Nada de nada, ¿verdad? Déjamela por aquí porque parece que no, pero la esponja absorbe la moneda, se la traga. Y fijaros, en esta esquinita de la mesa, mira, 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 mira. La primera moneda. ¡Hala! Nuria, ¿me ayudas tú? Hombre, y tanto que te ayudo. Roberto es un fenómeno. Es que tú todavía no eres mago, Roberto. Mira, la primera moneda que la tengo aquí, la esponjita la tengo aquí. Y Nuria, extiende tu mano así, palma arriba, encima de la mesa. Sí. Y voy a contar, mira, una, dos y tres. Sí. La esponjita que la tengo aquí. Simplemente tengo que pasar, frotarla, limpiarla un poquito. Mira, una, dos y ahora sí. Le doy un toquecillo y nada. Mira, una y dos moneditas. Y aquí está la esponja. Estrújala bien, Nuria. Mira a ver si hay algo. No, que no hay nada. Nada de nada. Déjame la esponjita. Pero parece que no, pero la esponja absorbe la moneda. Mira, la absorbe. Y fíjate, fíjate, mira, aquí está. Segunda monedilla. Y mira, dos monedas, dos monedas que han viajado y otras dos que no han viajado. Voy a coger estas dos por aquí, las voy a poner encima de la esponjita y simplemente hace falta frotar un poquito, así. Nada, nada de nada. Por favor, Martina, coge la esponja y mira a ver lo que hay debajo de la esponja. Ahí está. Y mira, la cuarta y última moneda. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo distinto. ¿Cómo lo haces? Magia. Mucho cuidado. Pero mira, la última moneda. De mi mano a la esponja, de mi mano a la esponja. Simplemente soplo un poquito así. Nada. Levanta la esponjita. Y aquí está. Te has dado cuenta. Igual. Te lo enseñé yo a ella. Claro, hace mucho tiempo que no me acuerdo. Esto se lo enseñé yo a ella hace ya por lo menos dos o tres años, Juan. Dame cuatro billetes de 100 euros, verás lo que te voy a hacer aquí. Te lo voy a hacer desaparecer. Van a desaparecer los cuatro del tirón. ¿Dónde te puede ver el personal, Inés? Pues mira, estoy en Madrid, en el Hotel Petit Pala Santa Bárbara. Acabo de arrancar con la tercera temporada, se llama Magic Room. Es algo muy curioso. Yo solo sé que lo haces tú. Yo llevo invitándote desde que empecé. Tengo ganas de que vengas ahí y lo veas. Iré a verte. Y es un espectáculo que hago para solamente 30 espectadores. Todos los fines de semana en el Hotel Petit Pala Santa Bárbara. ¿Te encierras con ellos? Me encierro con ellos en una habitación de un hotel y estoy allí todos los fines de semana, sábado y domingo. Las entradas se pueden comprar en Atrápalo, pero a vosotros y a vosotros y a todos vosotros os invito, cuando queráis. Oh, qué maravilla. Un beso, Inés. Suerte. Gracias por estar con nosotros. Llévate a verte, a ver si aprende algo. Llévatelo. Yo estoy en el mismo sitio de lunes a jueves. Vale, cuando ya no está. ¿Te vas, por favor? Sí. Venga, me lo llevo. ¿Me voy? Me lo llevo. Yo lo enjezco. Gracias, Inés. Por lo que ha sido Manolo. ¿Verdad? Ay, Dios mío. A ver, Juan pregunta. Cuidado, público. Adelante, Juan. Nuria. Dime. ¿Cuál es la persona más famosa que has conocido? Uy. La que a ti tú hayas dicho. Esta pregunta no me la habían hecho nunca. La más famosa... O la que más te ha impresionado a ti. Mira, en un bar en Madrid estaba tomándose algo, el de las amistades peligrosas. Malkovich. Malkovich. Y me... Claro, era absolutamente inesperado y entonces estaba tomando un cafetito. John Malkovich. John Malkovich. Y me... Bueno, pues me alegré muchísimo porque... ¿Pero llegaste a entrevistarle o algo? No, 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 no. Solamente le vi, ni siquiera me atreví a acercarme ni a pedirle un autógrafo ni una foto ni nada. Y luego, pues de personas así con las que he tenido la oportunidad de entrevistar o de trabajar. Ojo, pues muchísimas. Pero yo creo que aquella me impactó porque no era esperada. Claro, qué bueno. Llegó el momento en el que has de responder a nuestra pregunta encadenada y te cuento. Ah, vale. Alguien, yo no sé cuál te corresponde a ti, hizo una pregunta a no sé él. Esa persona no sabía quién se la iba a hacer. Ah, vale, vale, vale. Tú contestarás y más tarde harás una tú a no sé quién va a contestar tampoco, ¿vale? Así que esto fue lo que nos preguntaron. Una pregunta que siempre me intriga y la pregunto mucho, que es cómo te gustaría morirte. ¿Qué te parece? Ostras, pues me gustaría morirme de repente. O sea, no sufrir. Vale. Vale, tienes que hacer tú una. Venga, pues, ¿voy? Sí, sí. ¿Aquí? A esta cámara que está encendida. Me gustaría saber cuál ha sido el momento en el que has dicho, tierra trágame, tu mayor vergüenza, que lo has pasado fatal, que has sudado, que te sudaban las manos, los pies, todo. Y has dicho, tierra trágame. Me gusta, muy buena. Bien, pues, yo no sé, Nuria, si Sergio está en condiciones de mostrarnos el trabajo de toda una noche. Estaría pintando. Yo creo que va a flipar. ¡Ay, qué ganas de verlo! Público, sin que ella lo vea. Cuando me digas, miro, ¿eh? Lo voy a poner aquí. Mira. ¿Ya? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Sí. ¡Hala, Sergio! Muchas gracias. Y además quiero que sepas, yo no sé, es que no quiero moverlo porque la cámara lo está cogiendo. Me encanta, eres un artista. ¿Me vas a firmar un autógrafo? Vale. Por favor. ¡Hala! Ya lo puedes ver y es tuyo, te lo regala, Sergio. Pero, Sergio, ¿cuántos años tienes? 11. Pero qué maravilla. Ay, sigue dibujando, no lo dejes de hacer ni un día. Es que es una maravilla. ¡Qué bien! Pues luego te lo van a preparar con tu cristalito y todo para que te lo lleven de recuerdo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio, tío. Debe ser una joven chocie que tenemos. Me chica. Una aplausos para Sergio. Bueno. Increíble. Pero mira tu camisa, tus zapatos, tu pantalón. Todo, todo, todo. Es que lo ha captado absolutamente todo. Y me flipa los ojos. ¿Cuánto talento? Efectivamente, hablando de talento, tú has presentado shows de talento con niños, etcétera, etcétera. Por eso sé que vas a valorar en lo que se merece la actuación que viene a continuación porque son dos criaturas que son, aparte de angelicales, con un talento extraordinario, con un tema que van a hacer de alguien que cuando canta te ponen en unas situaciones un poquito comprometidas como es Pastora Soler. Ellas nos interpretan Te despertaré y se llaman Claudia y Natalia. Adelante. Sé que el esfuerzo es en vano, que como el agua se escapa en tus manos, pero aún te quedo yo, late el corazón por ti. Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final. Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas, agrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré, mientras tenga un corazón por ti andaré. Te despertaré cuando el alma no llore, te despertaré cuando entiende ilusiones, escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré, mientras busco el sol de un nuevo amanecer. Duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé yo. Me enseñas a vivir de repente, mirar la vida sin miedo y de frente, a no rendir mi amor, veré la solución a no ir. Nos juramos lo bueno y lo malo, y eso me incluye, te toca aceptarlo, hoy seré fuerte yo, mi armo de valor por ti. Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final. Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas, agrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré, mientras tenga un corazón por ti andaré. Te despertaré cuando el alma no llore, te despertaré cuando entienda ilusiones, escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré, mientras busco el sol de un nuevo amanecer. Duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé yo. Yo seré el aire que impulsa al vuelo si tu ala estaría. Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas, agrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré, mientras tenga un corazón por ti andaré. Te despertaré cuando el alma no llore, te despertaré cuando entienda ilusiones, escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré, mientras busco el sol de un nuevo amanecer. Duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé yo. Gracias, chicas. Enhorabuena. Bueno, pues te cuento, yo de vez en cuando me encierran en una habitación y van llegando gente, criaturas de dos y de tres años, algunos llegan a tener cuatro y charlamos, charlamos un poco de cómo va el mundo. Qué divertido. Y sí, la verdad es que cuando me entero de lo que dicen, es la leche, ¿no? Pero son momentos de verdad que te quedas perplejo de la mentalidad de un niño, de cómo ve el mundo un niño. No, en este caso son dos, Araceli y Manuel, la tienen. ¿Recuerdan a esta niña? Ella es Araceli. Hace poco vivió una noche mágica en la que su sueño se hizo realidad. A ver, vamos a hacer una cosa, es que a mí se me está ocurriendo una cosa, si te parece. ¿Te puedes meter dentro del baúl? ¿Me meto de verdad? Sí, sí, de verdad. ¿Ya? Agáchate que voy a intentar cerrar contigo dentro, ¿vale? A ver, intenta cerrar, pero segurito que no puedes. La guitarra de coco. Quiero la guitarra de coco. ¿Esta vez te has concentrado? Sí. Lo que pasa es que hay papeles de colores, papeles de colores. Pero no está la guitarra. A ver. Por favor. Pues ahí está, ¿no? Poco después conocimos a... Manuel. ¿No eres Manuel? Yo todo el día soy Manuel. Un niño de cuatro años que tiene algo en común con Araceli, su pasión por la música. ¿Por qué has traído una guitarra? Para cantarte, ¿no? Ah, pues toma, venga. Y aunque muera de hambre, o me muriera de frío, o me muriera de frío, yo no vendo mi retrato de la Virgen del Rocío. Muy bien. Estupendo. Es que yo soy cantado. También. Pues no te falta un detalle, ¿eh? No me falta ningún detalle. ¿Sí? Hoy vienen juntos y de la mano a menudo anoche con la ilusión de que la magia nos vuelva a visitar. Quiero una guitarra de coco. ¿Lo conseguirán? Muchas gracias. Bueno, si así son por separado, imagínense juntos, porque los dos tienen muchas cosas en común. A los dos les gusta la música, ellos tienen sus guitarras, les encantan los animales, todo lo que tenga que ver con ese mundo. Pero lo que ambos tienen más que contrastado es que están plenamente convencidos de que en menudo anoche se producen momentos mágicos, que este programa tiene poderes, que se pueden conseguir cosas tremendamente increíbles. Así que ellos vienen un poco con la mosca tras la oreja con nuestro baúl mágico. Adelante, por favor, Araceli y Manuel. Miraos. Hola, besa, ¿no? Este es el artista Manuel. A ver, sentaos ahí. Este es el artista Manuel. Pero tú dime quién es este. Preséntamelo, Araceli. Mira, este es Manuel, el artista de guitarra. ¿El artista de guitarra? Tú ya me conociste el próximo día, ¿verdad? Esto me ha gustado. Me ha preguntado, tú ya me conociste el próximo día, ¿no? Bueno, el próximo no. Te conocí. Mira, me ha dejado tú aquí. Entonces, mamá, yo y como te caigo aquí, dovalía tela. Madre mía. Porque, hombre, se cae como si caiga rama los vasos de agua en su sitio. Para las pelas, vaya. Que tú lo has hecho por protegerle un poco. Por protegerle un poco, ¿por qué? Por su bien, cumple cuatro años. ¿Ya? Una cuás. ¿Pero tú cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Sí. ¿Y tú? Cuatro. Cuatro. Ya te lo dije. ¿Y cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿A ti te ha gustado el plató tal y como lo has visto? ¿Te ha gustado el...? Me ha gustado mucho. ¿Pero te gusta más en la tele o aquí? Aquí. Aquí es más bonito, ¿a que sí? Bueno. Tú, Araceli, que eres un poco ya una persona veterana en el programa, si tú tuvieras que darle un consejo a Manuel, ¿qué le dirías? Mira, yo estaba aquí y sentí una felicidad, ¿a que sí? Menos mal que yo venía aquí al plató y venía al plató y me regalaron la propia guitarra de Coco. Pero ahora, ahora quiero que me traigan, pues, una cámara de fotos. Y ahora yo diciéndole a mi madre, mami, me da tu móvil para hacerme fotos, mami, me presta tu móvil para hacerme fotos, para ver YouTube también. Pero mira, tenía cocaja en mi móvil, no había nada. Porque mira, ¿verdad? La cámara de fotos necesito yo para guardarla. Como la guitarra. ¿Tú qué tal, mamá? Échate un poco más allá. Aquí se va a matar. Estoy muy bien. Tú traes tu guitarra. Sí, esta. Una guitarra que tiene mucho mérito, que acompaña en las canciones que haces porque tiene solo dos cuerdas. Sí, esta es troza. Esta es troza. Esta es troza. Esa guitarra la ha pasado regular, ¿no? Aquí hay otra. ¿Qué canciones nuevas tienes? Venga, canta una que tú quieras. Vamos a empezar con Manuel, Araceli, vamos a empezar con Manuel. Que es más pequeño. Un trapo Tuve yo para defenderme Para defenderme Tenía yo un trapo Para defenderme Tenía yo un trapo Y me defendí Me defendí Cuando me defendí Cuando tuve el trapo Me lo dieron en medudas noches Y canté una sevillana Un aplauso Un aplauso es una creación suya Oye, que he pedido el aplauso y a lo mejor esto seguía Me vas a dar un guitarrazo tú, Araceli Oye, eso la has compuesto tú ¿Y se había acabado ahí o seguía? Se ha acabado ahí Pues está muy bien Sobre todo porque con dos cuerdas y sin tocar ningún traste ¿Cómo has podido acompañar? Eso me ha maravillado Bueno Tú te sabías alguna nueva, ¿no Araceli? Dale, siéntate a mi vera Venga, adelante Siéntate a mi vera Coge la guitarra, compadre Que la noche buena salga La noche buena salga Siéntate a mi vera Coge la guitarra, compadre Que, que en menudo noche Me lo paso genial ¿Quién tiene la guitarra desconchada? Yo Ese ¿Y desconchada? ¿Qué significa eso de desconchada? Que se da mucho porrazo por las paredes y por el suelo Y eso es desconcharse Claro Eso digo yo, guapo Que un día yo me detróse mi guitarra Y ahora Ahora están bien, pero antes estaban mal ¿Te parece a ti? Me han dicho que los dos teníais ganas de conocer a alguien A Malol Losardia Pero yo digo a alguien importante Al ratoncito Pérez Eso es Al ratoncito Pérez, conexionista de los dientes Blanco, giberrante y fuerte Me da más que yo tengo Dos, tres molas picadas ¿Qué? ¿Cómo podemos conocer al raton Pérez? ¿Cuándo viene el raton Pérez? Si se te cae un diente No te desespere Si eres un niño Viene el raton Pérez Levanta tu almohada Tu diente se lleva Te deja el dinero Y se vuelve a su cueva Está muy bien Pero yo no había oído esta canción nunca Pues aquí son para niños De bebé Lo que pasa es que ha debutado todavía Manuel, ¿sabemos si el ratón Pérez ha ido a tu casa? ¿No ha ido? No ha ido ¿Y por qué lo sabes? Porque no había de eso Porque no se me ha caído ningún diente Abre la boquita A mí no Ni por aquí, ni por allá, ni por al lado Y nada ¿Tiene todos los dientes? Tiene hasta miles Un y medio Vale, vale Manuel, ¿a ti te gustaría tener una guitarra como la de Araceli? A mí me gustaría tener una de Pijamax ¿Sí o no? O sea, ¿a ti te gustaría la de Pijamax? ¿Tú viste cuando vino Araceli lo que pasó con ella, Manuel? ¿Sí? ¿Te acuerdas qué pasó? ¿Qué hay que hacer para que te traigan una guitarra? Que me tengo que meter en el baúl mágico ¿Y qué pasa si te metes allí? ¿Qué tienes que hacer? Decir que me la traigan con toda mi fuerza en el pecho Me tengo que poner las manos en el pecho ¿Está bien? ¿A que sí? ¿A vos bien? ¿A vos bien? Que hay que ponerse una mano en el pecho, ¿esa es verdad? ¿Díselo? Que hay que ponerse una mano en el pecho, ¿esa es verdad? Lo que pasa es que no tenemos baúl Lo que hicimos fue cerrar los ojos y pedir con mucha intensidad la guitarra de Coco Yo creo que debíamos intentarlo así, pensarlo, cerrando los ojos, Manuel Pedir la guitarra de Pijamax, ¿vale? Y decir que aparezca una guitarra de Pijamax Pero tenemos que cerrar los ojos y tenemos que pedirlo, ¿vale? Yo también, ¿no es cierto? Tú tienes que ayudarle a él y los dos concentrados para pedirlo Porque sabéis que la fuerza que mandáis es la que puede hacer que la magia de Menuda Noche funcione, ¿vale? Sí, porque el programa tiene magia y tú también, Juan y medio Exacto, exacto Yo también te quiero mucho, eso es verdad A ver Me vais a matar un día ¿No cerramos los ojos nunca o qué? Hay que cerrarlos y hay que desearlo Como habrá y se rompe toda la magia Hasta que yo no lo diga los ojos cerrados Venga Manuel, ya Quiero una guitarra Pero dilo, dilo Quiero una guitarra de Pijamax Los ojos no están cerrados Hasta que yo no te diga no se pueden abrir Quiero una guitarra de Pijamax ¿Sí? Sí Creo que ya podéis abrir los ojos ¿Hay alguna guitarra? Ninguna No hay ninguna No hay ninguna Pero miran el escenario lo que ha aparecido ¿Qué es? Aquí, aquí ¡El baúl! ¡Sí, tiene el escudo de gatuno! ¡Sí! Pijamax somos pijamax Pijamax somos pijamax 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 ¡Pantado pijamax! ¡Bravo! Venga, vamos a abrir Venga, queda abrir Espera, Anaceli Ponte aquí en un ladito aquí atrás Porque si no, no vemos Cuando esto se abra Miramos a ver si está dentro del baúl mágico La guitarra de Pijamax Sí Yo te ayudo No hay nada Ponte aquí Anda ¿Qué es lo que hay? Sácalo Ropa Ropa ¿Pero qué ropa? ¿Qué es esta ropa? Pijama ¿Un pijama? ¿Pijama? No, nos hemos concentrado y han entendido que era un pijama lo que tú querías En vez de guitarra de pijama, pues pijama Pijamax Se han confundido Claro Mira Que aquel que tiene una guitarra de pijama Dos dibujitos animados Eso Que guay Que están súper chulos Que guay eso Eso es lo que a mí me gusta Pero Pero un pijama Que convierten por la noche Vale, pero ¿y entonces qué hacemos con esto? Mira, esto te lo puedes llevar a tu casa Sí, eso es mío ¿Y te lo pones? Ese es mío, ese es mío ¿Cómo que es tuyo? ¿Pero este pijama de quién es? Mío ¿Tuyo? Es mío ¿Y tú te lo pones? Es aquí del pijama El pijama Vaya, pues yo es que esto aquí ha debido haber una confusión Eso es lo que ha pasado Confusión Bueno Lo Yo no sé ¿Y si para evitar el problema en vez de decir quiero la guitarra de pijamax Decimos quiero la guitarra de gatuno? Vale ¿Vale? ¿Guardamos el pijama? ¿Qué hacemos? ¿Guardamos el pijama? Sí ¿En el mismo sitio? ¿Sí? Sí Ahí Lo guarda Venga Vamos a hacer una cosa Te vas a meter en el baúl con el pijama tú también ¡Oh! Mítete Es un baúl mágico Sí, sí, con los zapatos Muy bien preguntado Quitamos el pijama para que no lo pises Y venga, venga Te metes ahí en el baúl mágico Entonces yo qué hago? Déjame que voy a cerrar Agacha la cabeza un poquito Agacha, agacha Agáchate, agáchate, agáchate Vale, acuérdate Tenemos que pedir quiero la guitarra de gatuno No nos vale la de pijamas ¿Vale? Y ahora escúchame, Araceli Muy importante Tranquilo que enseguida abrimos, ¿vale? Vale ¿Vas bien? Sí ¿Estás con los ojos cerrados y concentrados? Sí ¿Qué guitarra es la que quieres? La de gatuno La de gatuno Ven acá Ven acá Mírame y ahora cierra los ojos Tiene que ser rápido porque él está guardado aquí dentro Cierra los ojos Y tenemos que concentrarnos para la guitarra de gatuno Queremos la guitarra de gatuno ¿Qué guitarra queremos? La de gatuno Vale ¿Estamos? Ayúdame a abrir la caja a ver qué ha pasado ahí dentro Ya puedes salir Si quieres ¿Dónde está? ¡Allí! ¿Pues si quieres mi cama? ¡Ala, gau! ¡Au! Perdona ¿Qué te parece la guitarra de gatuno? ¿Es gatuno, no? Sí Es escudo ¿Es chulísima o no? Sí Bueno, pues sentaos aquí conmigo porque vamos a poder escuchar a dónde voy sin ti en la voz de Pitu Vamos allá Cuidado con su cabello Pa' mí eres como un hermano y a dónde voy sin ti en la brecha y eres mi mano derecha a conocer mi manera de sentir y a dónde voy yo sin ti y a dónde voy yo sin ti Y un amigo de bandera y un hombro para mis penas donde lloré y me reí y a dónde voy yo sin ti y a dónde voy yo sin ti No existe amigo mejor cuando te alejan lo siento tan dentro del corazón que hasta la guitarra mía que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Siempre me tiendes la mano y a dónde voy yo sin ti Tan dentro del corazón que hasta la guitarra mía que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Ejemplo de compañero ¿Y adónde voy yo sin ti? Conmigo te has entregado Y eso con esta pagado Amigo de principio hasta el fin ¿Y adónde voy yo sin ti? ¿Y adónde voy yo sin ti? Porque en los malos momentos Tuve tu abrazo y tu aliento Siempre cerquita de mí ¿Y adónde voy yo sin ti? ¿Y adónde voy yo sin ti? No existe amigo mejor Cuando te alejan lo siento Tan dentro del corazón Que hasta la guitarra mía Que hasta la guitarra mía Llora cuando dice adiós Si no es contigo no quiero ¿Y adónde voy yo sin ti? Maldita sea la distancia Cuando de mí te separas Porque ya por la parte de mí ¿Y adónde voy yo sin ti? ¿Y adónde voy yo sin ti? Amigos mueren de cero Otros mueren por dinero Y amigo mueren por mí ¿Y adónde voy yo sin ti? ¿Y adónde voy yo sin ti? ¡Vamos a ver! No existe amigo mejor Cuando te alejan lo siento Tan dentro del corazón Que hasta la guitarra mía Que hasta la guitarra mía Llora cuando dice adiós ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Muchas gracias Pitu ¡Enhorabuena! Gracias Gracias Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros Con Yerayma, con Antonio, con Francisco Un placer tenerte aquí El placer es mío Ya sabes que participas en el intento de buscar el que consideremos que es el mejor fandango de todos. Siempre asesorado por personas que los cantan, que los viven, que los sienten. Y como bien sabes, nos mandan letras y datos que tienen que mandar a fandango.menudanoche.es y allí pues cogemos esas letras y hay tres niños o tres niñas o dos niños y una, en fin, la combinación que sea para defenderlo, para interpretarlo. No te tienes que fijar tanto en la interpretación como en la letra. La letra es lo que a ti más te emocione, lo que más te gusta a ti como fandango en sí. Porque además a ellos los conozco cantando, o sea que... Hoy tenemos dos debutantes de esta sección que son Gerayme y Francisco, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro. ¿Desde cuándo cantáis fandangos? Pues yo he empezado ahora y la verdad, como sabéis, soy muy flamenquita y los fandangos me encantan. Sí, ¿no? Es que cara. ¿Y tú? Pues la verdad que hace poco que los canto, pero me gusta mucho este palo del flamenco. Bueno. Antonio, ¿has dado algún consejo a estas dos criaturas que no tienen experiencia como tú aquí en Platón? Bueno, claro que sí, pues que yo les he dicho que, vamos, que lo hagas como ellos saben, que ellos lo hacen muy bien y que le pongan el sentimiento que ellos le ponen. Muy bien. ¿Y tú? Nos vamos. ¿Tú cantas fandangos de niño o esto es una cosa que arranca de hace unos años? Yo empecé cantando fandangos. ¿Qué es lo más complicado de cantar? ¿Por qué es tan difícil cantar un buen fandango? Lo más complicado es cantar, para mí, cantar un fandango es a compás. Fandango metido a tiempo, para mí es lo que me resulta más difícil. Lo que más te cuesta es... Lo hace un fandango parado, eres tú el que marca por donde entra, por donde sale, pero cuando va a tiempo, va a compás, ahí es donde hay que ver... Ahí se ve la guasa. La guasa. ¿Os gustaría escuchar a Pitu por fandangos? Claro. Atención, porque no viene solo, viene con el gran maestro, el ídolo de las multitudes, el top model, Didier. Maestro Didier. Vamos a ver. Vamos a hacer algo, ¿no? Adelante, Pitu, cuando queráis. Adelante. 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 Que el fandango está acabado, muchos lo dan a entender. Que el fandango está acabado, pero a diario se ve que un fandango bien cantado pone a la gente de pie. Es difícil eso, ¿eh? Me voy a hacer una letrita que la sacamos para la gira de mi concierto y llevo al final el título de médico. De niño, cuántas veces yo soñaba Desde que yo era un niño Cantar sin más condiciones Tienes que entregarte mi cariño Y alegrando corazones Gracias. Muchas gracias, Pitu. Muchas gracias. Gracias a ti. Era Ima, a ver, ¿quién te ha proporcionado las letras hoy? Francisco Javier Sánchez y es de Sevilla. De Sevilla. ¿De qué va la letra? Va de... ¿De qué trata? De la sonrisa de un hijo. La sonrisa de un hijo. Muy bien. Antonio, háblanos del tuyo. Pues mi fandango lo ha escrito Seda Costa, de Lepe. Y se trata de la grandeza del fandango. Vale. Francisco, ¿el tuyo? El mío de Rafael González, de Sevilla. Y trata de lo bonito que es Andalucía. Bueno, pues allí están las tres sillas y el maestro Didier, que todavía se desplaza por su propio cuerpo, se puede acercar allí, o sea, y a ver cómo se va a lo que está. Estamos buscando el mejor fandango de Menuda Noche. ¿Te atreverías a escribir una letra? Si eres aficionado al flamenco y quieres participar, tienes que enviarnos tu fandango y tus datos personales a la dirección de correo electrónico fandango arroba menudanoche.es. Buscamos el mejor autor de fandangos de Andalucía. ¿Serás tú? Volvemos en siete minutos. No hay que ir con Marlon. 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 Verdad Magia, color y alegría Está hecha de verdad Quizá peinar mi pie Y lo podré comprobar Cuando mi niño sonreía Olé Y no sé vivir sin ella O sea provincia yo tengo Son para mí la más bella Que alumbran el firmamento Donde nace la estrella Bueno, muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Voy a refrescar la memoria de nuestro invitado de hoy Porque los temas han sido Antonio ha cantado un tema de José de Acosta de Lepe Que decía así No hay que giro con más gloria en todo el arte flamenco No hay que giro con más gloria El fandango es tan inmenso Que encierra grandes historias Dentro de pequeños versos La 2 La que ha interpretado Yeraima La sonrisa de mi niño El autor es Francisco Javier Sánchez Sevilla Y dice así Estás hecha de verdad Magia, color y alegría Estás hecha de verdad Quita penas a mi vía Y lo podréis comprobar cuando mi niño os sonría Y luego de Ramón González Medina A Sevilla Francisco ha interpretado 8 provincias yo tengo Y no sé vivir sin ellas 8 provincias yo tengo Son para mi las más bellas Que alumbran el firmamento Donde nacen las estrellas Estos son los 3 fandangos Y al margen de como lo hayan cantado La letra que a ti te haya llegado más hondo Que te haya gustado más Que el día de mañana tú dices Pues esta es la cogería yo para cantarla Por ejemplo Primero que la suerte que tenemos Andalucía Totalmente Son 3 fandangos buenísimos Buenísimos los 3 Buenísimos Y lo escribes gente anónima Pues fíjate Sí, sí Fíjate A mí quizás porque Me toca un poquito más la fibra O no sé por qué Pero la letra que ha cantado Yerayma Es la que más me ha gustado La sonrisa de mi niño La sonrisa de mi niño Bueno pues De Francisco Javier Sánchez Sevilla Es por tanto el fandango ganador de hoy Y la va a interpretar de nuevo Yerayma Por haber sido la letra ganadora Yerayma Está hecha de verdad, quita pena mi vida, y lo podría comprobar cuando mi niño sonría. Está hecha de verdad, quita pena mi vida, y lo podría comprobar cuando mi niño sonría. Y voy a ir con vuestro permiso para el escenario, porque tengo allí a María Espejo, que me está esperando muy mentolada a ella. ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches, Juan y medio, dame un beso ahora mismo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues mira, muy contenta, porque como ves, pues vengo preparada. ¿Premios? Claro, venga así vestida para hacer un premio. ¿Qué te parece? Bueno, y yo quiero que cojas aire, Juan y medio, porque el premio de hoy es no más importante que otras veces, pero yo sé que va a ser muy emocionante. La niña que más veces ha pisado este plató. Pero, 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 pero que más veces ha pisado este plató. ¿Sí? Un momento público, porque vosotros aplaudís, pero, ¿qué ha pisado este plató? ¿Habiendo programa o sin programa? Eh, con programa. Ah. Ya sé que estás pensando, ya sé que te vas a emocionar. Antes de que llores, vamos a ver a los nominados. A ver a los nominados. Premio a la niña que más veces ha estado en Menuda Noche. Las nominadas son... Irene. Chicos, ¿erais tan graciosas como ahora? ¿O teníais a vuestra madre hasta el mundo? Aida. Ustedes, nada más que hacéis escribirle canciones a las morenas de los ojos negros. Y a la rubia, ¿qué? ¿Que la dejas atrás? Alba. Cordobé. Dime, hija. ¿Cuántas veces te has casado? Pilar. La ilusión de mi hermana. Mucha suerte a las nominadas. ¿Qué, Juan? Pues, hombre, seguro que Pilar no le gana a ninguna de las otras tres. Pilar descartada. De ellas tres, Alba, yo creo que ha pisado menos veces el plató que Irene y que Aida. Y como Aida, además, estuvo con Manolo, ¿no? Sí, estuvo muchas veces con Manolo. Pues yo creo, entonces, que es Aida. ¿Es o no es Aida? Pues no lo sé. ¡No me tengas así! No lo sé, no lo sé. Ya sé que estás nervioso, que sé que te apetece mucho reencontrarte con cualquiera de estas niñas. Redoble de tambores, por favor. ¿Lo dices tú? Lo digo yo, lo dices tú, lo digo yo. ¡Aida! ¡Y encima está aquí con nosotros! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Te crees muy lista? ¡Aida! ¡Aida! ¡Bienvenida! Oye, ¿tú te esperabas que era la niña que más veces había venido aquí a menudo anoche? ¿Lo esperabas o no? La verdad es que no. Bueno, 14 años emitiendo ser programas. Tantos niños han pasado por aquí. Pues Juan, haz los honores, por favor, dale este premio merecidísimo, Aida. Premio de menudo anoche para ti, porque creo que eres la niña que más veces ha venido aquí. Ha venido incluso los sábados. Gracias. Aida, pues es tu momento. Si estás emocionada y no puedes hablar, mejor. Lo que te apetezca, lo que te nazca. Y lo que quieras, ri. ¿Qué te voy a decir? Lo que tú quieras. A ver, yo sí me he agradecido por este premio, pero el premio yo ya lo tenía. ¿Cuál era el premio? De haber compartido tantos buenos momentos aquí con vosotros. Juan, y por... Con todo el mundo. ¡Qué bonita esta niña! Y ya está, ¿no? Y que esto es una familia muy grande. Y esto es mi casa. Sí, pero a mí me da un poco rabia ser siempre el abuelo, también te lo digo. Es lo que toca, Juan. Bueno, Aida has pasado por aquí, muchísimas veces, como hemos dicho, has contado, nos has hecho reír, nos has hecho disfrutar. Pero yo quiero que me cuenten más a fondo, así que vente con nosotros al sofá y recordamos buenos momentos. ¡Coge tu premio! ¡Coge tu premio! Tira para la casa. Tira para la casa. ¿Has visto? ¿Has hecho estas cosas? ¡Ponte aquí a mi vera! Aida, la niña que más veces ha pisado este plato. Eso se dice pronto, pero son muchos programas. ¿Tú te imaginas cuántos programas son exactamente? Venga, di un número. No tengo ni idea. Del 1 al 2.800. 187 programas. Yo te he aguantado, 187 programas. Claro, multiplica. Muy cerquita, muy cerquita de los gemelos, porque ellos sí que tienen la corona en este premio, porque ellos han venido 201, pero vamos, rozándolos ya, prácticamente. ¿Qué supone para ti este premio? Es que con el de hoy cuenta también. Claro. Para mí supone una alegría muy grande de recibir esto de ustedes. El 188. ¿De mi casa? ¿Tú creías que habías venido 188 veces? No, yo esto no me lo imaginaba, vaya, tantos niños que han pasado por aquí. Juan, yo, ¿cómo me iba a imaginar eso? Me parece que grabamos unos 40 programas por año. Si has venido 188 veces, has venido 4 o 5 años todos los días, no te aguanto. Muy largo esto, ¿eh? Oye, Juan, ¿y tú te acuerdas cuando vino Aida por primera vez? Me acuerdo perfectamente, era yo un chiquillo. Sí, no un chavalín. ¿Con qué edad más o menos vino ella? Vino ella. ¿Con qué edad vino ella? Sí. ¿Cuántos años tienes ahora? 17. Pues tú viniste con 6 años. Con 7. 6 y 7. ¡Eh! ¡Qué pasa, público! ¡A la primera! Oye, Juan, ¿y qué es lo que más te llamó la atención de ella cuando llegó por primera vez? Pues yo creo que su naturalidad y lo predispuesta que estaba a aprender. Ella le gustaba este mundillo y estaba muy atenta y cuando se hacían los teatrillos y todo esto, ella ponía mucho énfasis, mucho interés. Anda que no, ¿eh? Así que vamos a recordar un poquito tu andadura por la escalera. Anda, anda, anda. Rafael, ¿qué pelo más bonito tienes? ¿Es rubio de verdad o rubio de bote mía? No, es rubio de mentira. Carmen, dice mi madre que estás estupenda. ¿Usa cremita muy buena o te has hecho algunos arreglillos? Hay que ver lo mona, guapa y delga que estás. Está muy blada. Muchas gracias. Vamos a ver. Y ya, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es tu secreto? Boris, yo sé cómo tú eres. ¿Qué? Que te levantas por la mañana y te miras al espejo y te dices, esperito, esperito, ¿quién es el hombre más guapo del mundo? Mi marido. Aida, te veo los ojillos ahí vidriosos y eso es porque te emociona recordar estos momentos, ¿no? Porque me veo muy chiquitita y con muchos despalpados y digo... ¿No has cambiado mucho? Porque tú has llegado aquí a camerinos y a maquillaje, como unas castañuelas, besando a todo el mundo, cariñosísima. O sea que, poquito has cambiado. Claro, pero cuando tú eres tan pequeña, yo ahora veo niños pequeños y son tímidos y me veo a mí y digo, pero es que no me cortaba ni un pelo. Es que decía... Saltaba por petenera. Yo decía mi guión y lo que no era mío también. Sí, de eso puede dar fue Manolo. Me la vi al guión de Juan, de todo el mundo. Y ella decía lo que quería. Y lo decía bien. Me parece muy bien. Claro, con naturalidad, con desparpajo. Bueno, y yo sé que esta pregunta siempre que la hago es muy difícil porque me imagino que elegir una entrevista favorita o dos... O sea, ella sabe que es difícil, pero te la hago. La hago, hombre, porque hay que mojarse un poco. Yo me imagino que alguna fue más especial para ti, o sea, te tocó un poco más el corazón, te emocionó más. Anda, anda, anda. A ver, hubieron muchas... Por aquí hay un montón de gente, ya ves. Pero Manuel Carrasco, yo me acuerdo una vez que hicimos un teatro... Ah, ¿le gusta Manuel Carrasco? Qué raro, qué raro, no le gusta a nadie Manuel Carrasco. Pues en el teatro a mí se me puso de rodillas recitándome un poema que tenía que... Me dice que me gustó ese día. Anda, cuando hicimos un teatro de rodillas recitando... ¿Cómo es Aida? De verdad te lo digo. ¿Y alguien más? ¿Alguien más que recuerdes con cariño? Yo me acuerdo también un día vino Marifé Triana. Hombre. Y yo le dije a mí me encanta, es que no sé qué. Y me invitó a su casa. Qué suerte. Y al poco tiempo ya ella falleció y no... No pudiste ir a su casa. No pude, no tuve oportunidad, pero vaya. Pero bueno, es una invitación. Es una invitación de ella. Y ella lo decía de corazón, ella si te invitaba, te invitaba. También es verdad que Aida está asociada siempre a una persona, Juan, lo siento, que todos le tenemos mucho cariño, aunque a veces nos dé mucho que hacer. ¿Con quién ha compartido muchos ratos en este programa? Hombre, por favor, con Manolo Zarria, mi compañero de dúo. ¿Cuánto de todo has hecho con Manolo? Teatrillo. De todo, de todo. Es que, pues, nos habremos disfrazado de... No nos queda ni un disfraz por... Por ponerte. Por ponerte. ¿Lo recuerdas? Se te viene a la mente Manolo muchas veces cuando estás... Nos llamamos, nos damos feliz año nuevo, en verano, me llama, vente para... ¿Es feliz verano nuevo? ¿No? Es que no. No me digas que no estás acostumbrada después de cuatro años aquí. Sí, sí he hecho acostumbrada, pero sigo sorprendiéndome de cuatro. Bueno, pues, me consta que él se acuerda muchísimo de ti, porque yo no he coincidido contigo, al principio de la temporada pasada sí, pero es verdad que no hemos trabajado juntas. Y él me ha hablado muchísimas veces de ti, con mucho cariño siempre, porque me lo he pasado muy bien con ella, porque con lo pequeña que era, era una profesional, me hacía pasar muy buenos ratos. Y él quiere compartir este momento con nosotros, así que adelante, Manolo Sadia. ¡Uy, más bonito! ¿Cómo estamos? ¡Más bonito! ¿Quieres sienta aquí? Sí, 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 sí. He quitado el premio, que se sientan el premio, este es un café. ¿Cómo estás? ¡Buenísima! Pues, ya me ves. ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Qué grande estás, mi vida! Son mujeres ya, y hombres, ¿eh? Cuando lleguen aquí la segunda vez. Manolo, tú no puedes contar muchas cosas de ella. Sí, 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 sí. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de ella? ¿Cómo te lo pasaba? Bueno, pues, mira, yo cuando yo llevo de aquí, 11 años. ¿11 años llevas hasta aquí? 11 años. Se me han hecho... Me creí que eran 22 los que... 11 años llevo de aquí. Más antiguo de aquí que la puntilla de la hermanaque. Yo con ella tengo... Bueno, estudiábamos los guiones. Ella se lo estudiaba en su casa. Ella sabía más el guión que yo. Ella se metía en la parte del guión mía. Hacía lo que daba la gana. Pero después era una niña, muy niña, muy niña. Y era extremadamente aplicada. Porque lo que más recuerdo de ella es que venía aquí y se traían los deberes para hacerlo aquí. Y entonces nos metíamos en el camerino los dos y allí hacíamos los dos los deberes. ¿Y tú le ayudabas, Manolo? Me ayudaba. Yo era el profe. Él es... Él es matemática. Yo era el profe de mi niña. Y nos llevábamos allí, pim, pom, pim, pom. Y en vez de estudiar el guión, hacíamos los deberes y después... Y después el guión, pues, lo inventaban. Digo, ¿y así? ¿Y aprobó y todo? Para que veas. ¿Qué me dices? Sí, sí. Yo aprobaba. Él me explicaba la lección y yo aprobaba. El examen que yo estudiaba con él lo aprobaba. ¿Qué te crees tú, guau? ¿Qué te crees tú? Si soy un monstruo, guau. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Oye, Manolo, vamos a recordar esos momentos que nos regalasteis juntos a través de este vídeo. Venga. Este hambre de compresos de 2020. ¿O no ves que a todo el mundo lo conoce como del bigote? Es verdad. Es verdad. Como está de moda ahora a los japoneses... Ah, sí. Pues esta semana hemos puesto un negocio oriental, Juan. Ah, con y chico. Y como ya sabemos que aquí, don chiquito, sabe mucho del tema. Ya te me dejaste. ¿Chiquiti igual, chiquiti? Hemos venido para que no, para que nos aconseje un poquito. Ah, vale, claro. Mira, vaya carita, vaya carita. No se sabe, si me estoy riendo, si estoy disgustada, vamos. Que ni siixa ni limonada. Usted no es muy profesional eso que hace usted, señorita Aida. Que yo no estoy profesional. No, tú también de todo el mundo. A una profesional le vas a decir tú que no, no, no. ¿Qué tal? Esto es verdad. Que si me has comprado el S de burra. ¿Pero dónde el S voy a ir a comprar el S de burra? Es que no se entera de nada. Tendrás que ir a una grada por ella, ¿no? ¿Has visto cómo era? A destacar los disfraces, porque es que, no sé qué falta vaya por poner, que tú has dicho antes, de nada, ¿no? Nada. Tú dices, pues yo de esto no me disfrace, oye, no puedes decirlo, ¿verdad? Nada, nada. Pero tú has visto... Yo era carnaval y no sé qué ponerme. Tú has visto cómo interpretaba, ¿no? Sí, una actriz de pie a cabeza, tan pequeña. Era de dentro, le salía de dentro. Y ella, su frase le decía, pero... Era y es genial. Una niña que la queremos mucho. ¡Olé! Bueno, y escúchame, las películas. Que también habéis hecho películas, no solamente sketches, sino también películas. ¿Tú te acuerdas de las películas que hacíais juntos? Hacíamos cortos. Me acuerdo yo que me vestía de... ¿De todo? ¿De todo y todo? De Cleopatra. Bueno, como nos acordamos, ahí le demente, porque claro, han pasado ya unos cuantos años. ¿Qué os parece si lo vemos? ¿Apetece? Vale. Vamos a verlo. Me lo pido. Uy, yo parece que he visto ahí una cosa muy rara dentro. La verdad. Gracias a Dios que me ha dejado usted salir. Dios mío, que estos dos se han traído de la calle un mono que hace lo incalagable. ¿Tú qué haces aquí? Vengo a decirte que me gusta esta, que me gustaría casarme contigo. Ay, ay, qué bien, pues venga, en mi casa es un tico, pero me tienes que invitar a comer. Me tienes que invitar a comer y te digo que sí. Perdón. Chiquillo, salta ahora mismo del templo, maldito, ¿eh? Mira el niño, bájatela el niño, bájatela el niño. Como yo te vuelvo a ver, jugando con el arca perdida o buscando el reino de la calavera de cristal, prepárate, prepárate. ¿Será posible el niño? Prepárate, prepárate. Es que era una niña, ahí como ya tenía, 8 o 9 años y parecía que tenía 20. Como yo de vez de la fuerza, la energía. Y eso lo dice mi abuela, el niñez, no mi madre, pero yo eso como lo decía. ¿Qué experiencia tenía yo? Pues te regañaría una tienda de veces. De la vez que tú me habías dicho a ti. Eso, eso, eso. De la memoria. Mira, yo doy las gracias y pido un aplauso que la protagonista aquí para ella, por favor, por este rato que ha compartido con nosotros. Gracias. Muchas gracias, cariño, por haber venido. Y ya sabes, corazón, que puedes venir cuando quieras, porque como decimos siempre, tenéis vuestra casa aquí. Todos recordamos vosotros, cariño. Y cuando queráis, hacéis una visita. A ver, porque tú... Gracias. Es verdad, esa invitación se mantiene. ¿Te la estás pasando bien, Manolo? Yo me lo estoy pasando con ella siempre. Bueno, pues mejor te lo vas a pasar ahora porque ha llegado el momento del castigo. ¡Oh, Manolo! ¿Qué ha hecho ya, Manolo? No, oye, tampoco hay... Vente, vente al escenario que te lo voy a contar, Manolo. No, Manolo. Pero tampoco hay un porqué, estando aquí con ella. Aida, ¿te importa ayudarme? Vente con nosotros. Gracias. Vamos a quedarnos ahí viendo vídeos y todo eso, estamos ahí con ella. No, tienes que ir a para allá, Manolo. Es que no hay por qué, Juan. Un poco es una cosa. Claro, eso ya, Juan, cuento. Es que él siempre mete palitos en las ruedas para que yo falle y todo esto. Y entonces... A ver, ¿por qué? Esto es lo que yo tengo que hacer, Juan. ¿Explosar globitos? No, no. Dame un abrazo, Juan. Yo sabía que tú no me fallabas a mí. Dame un abrazo, Juan. Esto es los globos estos. Y ahora se ponen aquí en el suelo y yo con el culo, pum, pum, lo voy partiendo. Guau, qué alegría me ha dado. Yo sabía que tú me perdonabas a mí. ¿Cómo andas tú de puntería, Aida? ¿Puntería ella? Yo la dí a la juego, pero yo tengo menos puntería. Pero bueno, mucho menos que Juan, seguro. Veo menos que un gato de cayola. Cuidado que esto pincha bastante. Y vete colocándolo, simplemente colocándolo. Manolo, ven para acá, mira. Observarás. Y esto ahora lo ponemos aquí en el suelo. Juan, ahí, Manolo, confía en mí. No, pero tú estate quieta hasta que yo me vaya de ahí. ¿Vale? Manolo, mira. Vale, vale. Si te das cuenta, la figura tiene como la posibilidad... Sí. Tienes que ponerte ahí, ¿vale? A ver. ¿Tú mugues? No, 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 espérate. Un momento. No, no, ni momento, ni nada. Manolo, Manolo. ¿Qué dices? Manolo, vamos. No, yo... Ahora pruebas tú y si tú no va bien la cosa, pruebo yo. No, pero si no es que no hay necesidad, Juan. Vamos a ver. Usted espera yo. Manolo, Manolo, tú tenías... ¿Qué espera yo la pinza a todo? Esto es un programa de televisión. Esto no es búfalo, ¿veis? Juan, déjate la historia. Que me va a dejar tuerto, Juan. No, tuerto no. Para eso te hemos puesto la antifaz. A ver. Quieta ahí. No, lo que sí te voy a pedir, Manolo, no te muevas nada. No, pero vamos a ver, déjate de rollo, ¿eh? Espera. Déjate de rollo. ¡Guau, guau! Abro las piernas, quieto, no te muevas. No, no, pero no tape los globos porque es cuando... ¡Apunto ya, Juan! Ah, pero déjate de rollo. Ahí. ¿Quieres? Ahí, quieto. Sí. Ahí. ¿Vale? No, un momentito, Juan. A usted de serio la pinza, ¿eh? No te muevas, Manolo. Aida, tensa el arco y apunta. No, no, que oscuro. Vale, ya voy. Vamos a ver, guau. No, pero ponte de lado, ¿no? De lado, ¿no? Que le puedes dar en la nariz y es muy molesto. Guau. Yo no veo, ¿eh, Juan? Sí, pero hombre que sí. Aida, Aida. Cuando yo te diga tres, por favor, Manolo, no la despistes para nada. Pero si no es que la despistes, es que vamos a ver. A ver si va a ver por un flechazo. Aida, tensa el arco. No, guau. ¡Apunta! ¡Ya! Mira, no hay necesidad de esto, ¿eh? Oje, Manolo. Si te mueves, es peor. Pero si es que ha atinado una vez, pero vamos a ver. No, pero no te pongas entre los globos y ella. Es que te pongo y siempre... Ahí está. Pero... ¡Aida, apunta! ¡Preparados! ¡Aida! Que no veo, que no veo, Juan. ¡Listos! ¡Ya! Bien, bien, bien. Mira, otra vez. Oye, dos de dos vas muy bien. Bueno, ya está bien. Venga, Juan. Venga, no, no, estate quieto. No me pongas nervioso. Pero si no es que me estoy quieto. Tú sabes lo que yo estoy sufriendo porque no te han dado todavía. Manolo, si no te estás quieto, fallo. Vamos a ver. Mira, coge... Ahí está que yo te quiero un musulín, pero te haces de rollo, ¿eh? Esa flecha no tiene punta. Coge esta. Apunta. Juan. Vamos a ver, que esta niña no tiene experiencia con nada, ¿eh? A ver si me ha pegado un flechazo y me va a decir a mí que no voy a hacer mi yo ya para nada. Venga, que quedan... Mira, ya quedan nada. Ya no quedan nada. Venga, va, apunta. Aida, preparados, listos. Tú me dices, Aida. Ya. Y por último. No, no, por último no. Ya se ha terminado el tema. Abre bien las piernas, Maradona. Ponte, ponte aquí de frente. Que le estáis más, te has perdido, ¿eh? Ponte ahí. Ponte de frente. Ahí, ahí. Ahora, tensa el arco a tope. Aida. A tope. Más. Aida. Más. Aida. Dios mío, que yo ahí no puedo, ¿eh? Aida, por tu madre, ¿eh? ¿Quieres decir algo? Usted estáis más areta, ¿eh? De verdad que ustedes estáis más areta perdidos, ¿eh? Por favor, ahora, por favor, peligra la descendencia del artista. Aida, por tu madre, ¿eh? Apunta, pavao, una cuarta. No, Aida. Sí, sí, sí. Aida, no tiene gracia. Dejarse del tampo, ¿eh? La mujer la mueve, barreni. ¿No tiene gracia? Ya, 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 ya me quito esto, ya, ya está. Tranquilo, Manolo, tranquilo. Tranquilo. Dos. He terminado ya. ¿Cómo ha superado la prueba? Me ha dejado de piedra. Qué tío, qué sangre fría, ¿eh? Qué maravilla. Ya te María, María Espejo, ¿cómo está? Lo que hacéis tú fría, lo que hacéis tú fría, a mi Manolo. Ustedes estáis más areta, de verdad. Yo no he tenido nada que ver, ¿eh? Tú eres otra peor que... Esta es peor, esta es la peor, la que va de buena. Yo no he dicho nada. Dame, dame el desafío. Dame el desafío que ya estoy yo para mi casa. Que te voy a decir una cosa, yo los desafíos... Ya estoy yo para mi casa, déjate la historia. Escúchate, escucha lo que te voy a decir, Manolo. Y ponlo lo que sea que la semana que viene ya no hay desafío. El año, el año que viene. No, la semana que viene ya no hay desafío porque voy a empezar a estudiármelo dentro de cinco minutos. Cuando vayas para mi casa ya me voy estudiando. Tú sí que te vas a quedar... Vamos, si yo un día... Bueno, si yo un día no, yo lo hago, todos los programas estos lo hago bien. Lo que pasa es que tú pones palito en la rueda, pero un día te vas a poner tú. ¡Está quieto! No, no, estoy quieto. Ya, tú puedes poner lo que quieras que no hay desafío. No va a haber castigo, desafío sí habrá. La flechita es más rata que me ha dado. Ahora eres una monstrua, ¿eh? Yo tengo una puntería que no vea. Madre mía. ¡Oh, qué bonito es esto! ¡Oh, qué bonito es esto! No valen excusas, no valen... No, 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 es que esto está hecho ya. Doble finiquito. Esto está hecho ya, doble finiquito. Esto sí que está hecho. Esto está hecho ya. Bueno, oye, seguramente querrás despedirte, Aida, de este público maravilloso, el mejor público de hoy. ¡Qué malo! Gracias público, toma, toma tu desafío y... Por favor, que el año que... Público, vamos a despedirnos, ¿no? Hasta el viernes que viene. Buenas noches, muchas gracias. ¡Adiós! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!